Muy buenos días, buenos días, vamos a ver, creo que es un día para celebrar, un día para celebrar porque estamos viendo un país respondiendo como es, frente a fenómenos tan especiales como un huracán, una tormenta tropical, una depresión tropical. El país estaba preparado para recibir a Isaac de verdad, si quieres venir categoría 1 o 2, la guardia cuartelada, el presidente se reúne con las autoridades, vamos a esperar este fenómeno y vamos a enfrentarlo, así es la cosa, esto es un asunto de que estemos preparados, si hoy es un día de celebración, porque esto prácticamente lo que quedan son remanentes, pero bueno, lo que teníamos frente era un huracán categoría 1 y ahora estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos con Florence. Entonces, señores, es que hay que prepararse para este tipo de fenómenos, no es un asunto de que, bueno, me quedé con la ropa puesta para esperar el ciclón, oye, pero me pusieron a hacer gasto. No, 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 hermano, hay que prepararse. Y la mejor muestra de que la respuesta garantiza seguridad para la ciudadanía es el manejo que se está dando ahora a estos fenómenos. Antes se ocultaba la verdad, la gente le decía, bueno, eso no viene y esto es arriba acabando con nosotros. Ahora no, no llegó al país, lo que viene es lluvia para el país, bueno, mejor. Entonces vamos a celebrar eso y hay que felicitar a las autoridades, iniciando con el presidente de la república que dio las instrucciones para que todas las instituciones estuvieran preparadas para actuar, siguiendo con el Ministerio de Obras Públicas, que inmediatamente inició un plan de emergencias para colocar los equipos en todo el territorio. Porque ¿qué pasaba antes? Yo no puedo olvidarlo. No sé si nuestro amigo Jimmy Duval participó con nosotros de esta experiencia en uno de estos fenómenos, que se cerró el camino hacia la región sur de la República Dominicana como por tres partes, pero las autoridades estaban de este lado. Las autoridades y la ciudadanía no podían pasar. Los equipos no podían pasar. Ahora no. Ahora los equipos están donde se puede presentar un problema para que la gente pueda pasar, pero los equipos están en el lugar. Y así es la cosa. En la zona vulnerable, ¿verdad? Sobre todo las cosas, pues ya sabemos dónde vamos a tener problemas y aunque se han hecho muchos trabajos, por ejemplo, en la zona esa de la tierra de Quinito Méndez. Padre de las Casas. Toda esta zona. Teníamos problemas graves de personas aisladas. Lugares prácticamente aislados durante semanas por las fuertes lluvias ya se han hecho carreteras, se han construido puentes y todo esto ha ido cambiando. Pero seguimos teniendo zonas muy vulnerables en la República Dominicana y es ahí, donde tenemos que prepararnos para recibir cualquier tipo de fenómeno y que tenga menos incidencia. Ahora en Estados Unidos ustedes ven una tormenta, un huracán de esta categoría. Hay unos cinco muertos aproximadamente, pero en Puerto Rico hay casi tres mil muertos o más. O sea que es un asunto de prepararnos para evitar contar muertos, para evitar tener serios inconvenientes porque no hemos estado atentos a este tipo de fenómenos. Hemos aprendido. Creo que esto debe llenarnos de satisfacción a todos porque ya hemos madurado y las autoridades están conscientes de que la ciudadanía espera este tipo de respuestas. Sobre todo, don Willy, conocí a todo el pueblo dominicano. Fíjese, sobre todo que cuando usted tiene un orientador, es lo mejor que le puede pasar. Porque un orientador como don Willy Rodríguez, que ha vivido todos los procesos, tanto de terremoto como también los procesos de los huracanes, hay que escucharlo, la voz de la experiencia. La experiencia no se improvisa. Entonces, han hecho muy bien las autoridades en escucharlo a usted. ¿Por qué? Porque usted ha corrido todos los riesgos que puede correr una persona en momentos tan difíciles como son los momentos de huracanes, de movimiento telúrico, de todos estos fenómenos que no tienen dirección ninguna. Así como pudo, como se prácticamente desaparece Isaac, pero pudo haber entrado. Entonces, lo mejor es la prevención. Inclusive, fíjese que hay un refrán que dice que hombre precavido vale por dos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer siempre. La precaución, la prevención. Que usted compró una linterna y no pudo usarla. Bueno, pues la dejo para el próximo. Porque hay una realidad. En ese camino estamos. Quiero saludar a Juan Manuel Méndez y todo el equipo del Centro de Operaciones de Emergencias que se ha mantenido en acción. Hay varias provincias en alerta. Ahí está Julián Román acompañando a todos estos muchachos que iniciaron con nosotros. Ahí hay un equipo que inició con la Z, este tipo de trabajos de asistencias directas. Y ustedes no olviden, se nos presentó el terremoto de Haití y allá estaba bienvenido Rodríguez, el equipo de la Z, Isabel Rodríguez, todo el equipo de la Z, cada uno de los muchachos integrados. Y viviendo todas estas experiencias que nos han ayudado a entender que lo más importante es estar preparados para recibir cualquier tipo de situación. Ahora mismo tenemos un problema de energía eléctrica. Pero tenemos que prepararnos. Pues tenemos que estar conscientes. Y esto es una muestra clara de que vivimos al borde del abismo en cuanto a los servicios se refiere. O sea, nosotros tenemos energía eléctrica más cara de lo que pagamos. Entonces, tarde o temprano podemos tener una situación de emergencia como la que se presentó ahora. Un rayo que cae en una planta de 300 megavatios, el mantenimiento de otras plantas, bueno, y en un momento dado los apagones. Apagones que nos van a contar caro. Pero bueno, tenemos que prepararnos para todo esto. Y hay una realidad, don Willy, es que nosotros somos un país subdesarrollado. Entonces, como tal, no hay esos avances ni hay esa seguridad en los servicios como en un país desarrollado. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que pensar y actuar. Porque de lo contrario, bueno, pues, tendríamos que mudarnos del país. Ahora, me gustaría aprovechar a los sanjuaneros para que nos ayuden, Giovanni y Jimmy, para ver cómo que el presidente maneje todo de las piedras, que los ciclones no llegan. Vamos con unos comerciales. Venimos, Víctor. Llévatelo, Víctor. Sábado 15 de septiembre, año 2018, el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue, nunca termina, la Z-101, el gobierno del sábado, que no es un día cualquiera, porque sábado se escribe con Z. Y es interesante, porque aquí hay un señor que se ha fajado también en todo esto. Primero, la Guardia siempre ha sido, pues, el brazo derecho de la protección ciudadana. Yo lo recuerdo en 1967, 67 por ahí, cuando el doctor Balaguer recibió al huracán Inés, el huracán Inés que acabó en la región sur del país. Y yo me fui de voluntario, estaba viviendo en Maní, y me fui en una camioneta y digo, voy a ayudar para allá. Y ahí lo que estaba trabajando era la Guardia. Definitivamente, nuestras Fuerzas Armadas nos dan excelentes deportistas, nos dan personas con mucha disciplina, y sobre todas las cosas, están presentes en todas las situaciones. Ahora lo podemos ver, antes había una imagen diferente de las Fuerzas Armadas, y ahora tú ves a estos agentes, a estos miembros de esa institución, trabajando en las carreteras a través de asistencia vial. Pero en el 911 hay una cantidad enorme de oficiales de distintas ramas, y sobre todo dirigido por oficiales, porque es la organización, la disciplina militar, que asegura que este tipo de servicio será más efectivo, seguro y confiable. Entonces, esto es, hay que reconocerlo. Entonces, él fue parte de este trabajo militar, pero como ciudadano, también se ha integrado permanentemente, y ha trabajado de cerca con la defensa civil. Y yo no olvido esa experiencia, Miguel Ortega. Tú estabas con el general Santos, de los Santos Sánchez. De los Santos Sánchez, que fue uno de los oficiales que hizo cambios importantes dentro de la defensa civil. Una defensa civil que era, pues, acosada por los policías. La policía veía mal, los muchachos andaban con camisetas amarillas. Los celos, los celos. Había celos, pero ese grupo tratando de trabajar, los equipos radioaficionados, esa época interesantísima que tú viviste, qué experiencia. Y vivieron algún tipo de fenómeno también. Cómo no, buenos días, bienvenido. Buenos días. Te veo alegre porque llegó ya la embajadora de los Estados Unidos. Te había preocupado mucho su salida, pero parece que no te alegra tanto su llegada, no sé. Bueno, como le decía, buenos días, señor director, buenos días a la República Dominicana y al mundo, a toda nuestra gente que nos sigue. En el año 1998, designaron después de aquella situación que se dio con el ciclón George, que se había mal informado el pueblo y se decía que no iba a entrar y entró medio a medio y destruyó, hizo muchísimos daños en nuestra República Dominicana. A raíz de eso... Perdón, Miguel, yo quiero poner un punto ahí, porque tú has mencionado el tema del huracán George. Y ahí, pues, mencionamos a un director de la defensa civil que todavía se habla de que fue uno de los mejores, pero que tiene en sí va la carga de haber permanecido hasta último minuto diciéndole a la ciudadanía que George no iba a ser entrada a la República Dominicana. Entonces, yo sigo preguntándome por qué este hombre, todos los muchachos de la época lo recuerdan como un buen director de la defensa civil. Pero, bueno, ¿es producto de una orden de palacio? ¿O él entendía que lo mejor era mantener la ciudadanía ajena a la información real? Realmente él no tenía la información. Él estaba mal informado en ese momento y lo agarraron en su buena fe porque era Epidio Báez, que ahora mismo es diputado y es un comunitario, todavía de la poca gente que vive en su sector. Y muy buen diputado. Y vive en su sector y ha hecho un trabajo y nunca se ha olvidado de su comunidad. Por eso su comunidad siempre lo ha apoyado. Pero en ese momento él no tenía las informaciones ni la herramienta. Hablamos del 98. Nosotros teníamos información que venían del extranjero, no directamente desde la República Dominicana. Y pues cuando nosotros, yo estaba como asistente del general de brigada piloto José Antonio de los Santos Sánchez, era inspector de la Fuerza Aérea. Y fuimos quienes le llevamos la información en ese momento al presidente Leónel Fernández de que sí el huracán iba a entrar a la República Dominicana y que iba a hacer mucho daño. Entonces, a raíz de eso fue designado en el 98 como director de la Defensa Civil. Y ahí es que comienza el COE y se establece el Centro de Operaciones que no es más que el Centro de Operaciones de las Fuerzas Armadas. Todavía eso funciona igual, pero se estableció. Pero hay que reconocer que quien le da forma a todo esto es el general Lora Salcedo, que organiza la Comisión Nacional de Emergencias. Le da el nivel merecido a esa comisión. Se crea el COE, pero de toda forma, como tú bien dices, ya los pasos estaban dados con el trabajo de este general. Pero quiero insistir en que el Pidio Báez es recordado como uno de los mejores directores de la Defensa Civil. Por parte de todo el personal. A nosotros nos tocó abrir los refugios porque no querían abrir. Y los amigos llamaban, oye, pero esto está llegando. Y entonces nosotros insistimos hasta que fue necesario romper una puerta. Tú viviste esa experiencia. Mira, rompan la puerta y entren. Y efectivamente ahora aquí pues... Yo le voy a decir algo que usted no se imagina. En ese momento había una orden de venir a cerrar la emisora. Yo lo sé. ¿Cómo que tú no me imaginas? No, pero hay mucha gente que no le llega a eso porque decían que estaba desinformando a la sociedad. Y entonces el general dijo no, de los Santos Sánchez. Es tan real. Ellos están diciendo lo que va a pasar porque ustedes tenían informaciones de primera mano. A nosotros, perdóname, a nosotros dos días antes nos llegó la información. Tiene que ser dos o tres días aproximadamente. Mira, eso va a pasar por aquí. Entonces la recomendación, oigan, esto es para la historia. La recomendación, ustedes saben, en el edificio operábamos varias emisoras. No voy a mencionar el nombre de otros protagonistas de esa parte, pero voy a recordar que Bienvenido Rodríguez, esas personas de la operación de otra estación y nosotros nos reunimos. Y la decisión de ellos era bajar la torre. Sí, sí. Vamos a bajar la antena. Digo, tres días la seta fuera del aire. ¿Puede que ustedes quieren estar en un rebú en este país? La seta tiene que estar en el aire por encima de tormenta, de huracán, de temblor, porque la gente espera la información de la seta. No, 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 nosotros no queremos. Oye, y fue una lucha tremenda, pero Bienvenido dijo, nos mantenemos. Entonces buscamos un equipo de torreros y de técnicos que nos acompañó. Al momento que el viento vino y nos tumbó la torre, a las pocas horas ya estábamos en el aire. Y no solamente estábamos en el aire, sino que estábamos colaborando con otros medios para que salieran al aire y pudieran dar el servicio. O sea, pero sí sabíamos que había una disposición de cerrar la estación. Y lo dijimos en el aire, vengan a cerrar, vengan a cerrar, pero nosotros vamos a estar aquí trabajando con la gente. Y esto fue algo histórico, de verdad. ¿Sabe que en ese momento uno se ríe ahora, pero fue un momento de mucha angustia para la República Dominicana? La gente estaba esperando porque se había informado que había un tsunami que iba a venir después de que pasó. Pero se dice que es un evangélico con estado de embriaguez que salió con una... Y entonces... ¡Tsunami! ¡Tsunami! El problema fue... El pido baje. Ha dicho, no, para acá no viene el tsunami. Y como él no había dicho, había dicho que el huracán no venía y vino, la gente dijo, no, el tsunami viene. El tsunami viene. No, y mucha gente salió sin ropa para el mirador, seguro. Yo tengo vivencia. Y en San Juan también. Yo tengo vivencia de George. Yo le puedo dar... La presa, Jimmy, San Juan. El primer video que se grabó sobre San Juan, lo hicimos nosotros. Se lo entregamos en el puente requebrajado de Mesopotamia, el segundo, porque el primer puente se fue, el del río sobre el río San Juan. Y debo decir, nosotros teníamos una transmisión en vivo, a nivel local, auspiciado por la gobernación. Yori Vázquez, que comparte con nosotros este escenario, era el vocero de prensa de ese comité en esa transmisión. Estábamos en el canal 10 de TV Cable San Juan, en ese momento. Yo era uno de los que estaba conduciendo la transmisión. Y llamó el señor gobernador Fausto Juan de Dios Ogando Pérez, que era el gobernador de la provincia. Y dijo que había recibido la información de que ya no representaba peligro. Pero seguíamos viendo la creciente del río San Juan. Como hasta los niños iban tomando, para decírselo en buen dominicano, las jaibitas de las orillas, porque ustedes saben que con la corriente van saliendo. ¿Qué resulta? Y viene el caso. Que la casa curial estaba cerrada y no querían abrirla, porque después se tenía temor que no se iba a utilizar. Cuando eso existía, era una casa curial ahí donde está la catedral. Y el licenciado Edgar Omar Ramírez Rí, siempre lo recuerdo, tenía una cámara de cartucho de VHS. Y grabamos la historia. El internet no estaba de moda, no existían tanto esas habilidades de la internet y esa tecnología. Y ella se conectaba a una estación gasolinera porque se desplomó el servicio energético. Y buscando en el internet decía, Jimito, esto viene dado el diablo, esto le va de la cara al país. En fin, estaban evacuando la gente de Mesopotamia, Willy. Bellas Artes fue el primer lugar donde se refugiaron algunas personas. Pero luego se le llamó en horas de la tarde, en el mismo espacio, cuando el director de la defensa civil supuestamente había comunicado al señor gobernador de ese entonces de que ya no representaba peligro, la gente se reubicó de nuevo a la Mesopotamia. En horas de la madrugada, las aguas embravecidas, no controladas del río San Juan, fue lo que hicieron los estragos en un sinnúmero de sectores de San Juan de la Maguana, sobre todo en Mesopotamia. Hay algo, la solidaridad de los evangélicos fue muy notoria, fue muy grande. Eso que usted acotaba al principio de su intervención con relación a la comunicación, recuerdo que nosotros quedamos tan incomunicados porque el Puente de los Pilones, el Isura de Asua, unos cuantos no lo comunicaran con Santo Domingo. Bueno, también se produjo daños ahí frente a la cementera, en esas inmediaciones se cerró también la carretera hacia el sur. Bueno, por ahí se cerraba siempre todas estas zonas porque el agua que venía de las montañas rompía la carretera por ahí. Willy, entonces debo decirle que el presidente, el hoy presidente de la República, Danilo Medina, nosotros le entregamos personalmente, yo, este servidor que está aquí. Tú te has pegado con Danilo, ¿no? Yo soy amigo de él. Tú fuiste y le entregaste el estudio para contrarrestar el ciclón, un trabajo de brujería que hicieron tú y yo. No, yo le presté la ceniza en cruz. Y yo un vaso de agua. Y dos pedazos de sal. Ten cuidado, Janol, que Giovanni te va a superar. Está trabajando duro. Entonces, mire, el presidente Danilo Medina, que era secretario administrativo de la presidencia en ese momento, fue a San Juan. Pero no cualquier secretario administrativo de la presidencia. Un hombre investido de todo el poder para poder tomar decisiones dentro del gobierno del doctor Donel Fernández. Y le dieron seguimiento a través del general Florentino Florentino. Yo recuerdo que cuando entregué el video, yo, pero ¿dónde están los cuartos míos de este trabajo? Y dice, me llama Danilo, dice que, Duval, comunícate con Carlitos. Bueno, lo digo cosas así porque yo recuerdo que yo hice mi Navidad porque me lo dieron en diciembre. Y yo estaba en una olla que me lo estaba llevando quien me trajo, como siempre. Eso dentro de la historia no es nada. Pero lo digo por la vivencia. La vivencia, por lo vivo que tú eres. Pero luego el presidente... Por la vivencia y lo vivo. Gracias, Yuri, por ponerme esa etiqueta. Por ayudarle. Entonces, el presidente Danilo Medina, el hoy presidente de la República, siempre estuvo de la mano con San Juan con eso. Abrazó todas las ayudas. Tanto se creó un comité que lo presidía el fenecido Ramón Danilo Bello, que inclusive tomó un crédito personal, porque en ese momento había como... no existía. ¿Cuántas personas murieron con esto de...? Ustedes tienen el número... ¿Se ha llegado a una conclusión? ¿Un barrio completo? No, no fue... eso no es verdad. No fue un barrio completo. ¿Y tú qué tienes de eso, Giovanni? No, 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 no se murieron porque Miguel habla como que se murió todo el que vivía en Mesopotamia. Hoy Mesopotamia, perdón, se encuentran todos sus moradores en el barrio Villa Liberación, que es un barrio alguno, la mayoría. La mayoría. Recordamos también, Jimmy, bueno recordar, a mí me tocó, junto a Rubén Moreta, un periodista de San Juan de la Maguana, un catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un sociólogo, un experto en temas de comunicación y sociología también, recorrer toda Mesopotamia, porque en ese momento acababa de llegar Leonel Fernández también, que fue a inspeccionar de manera personal en botas. Leonel Fernández se dejó confundir con la multitud de San Juan de la Maguana. O sea, estaba como Danilo brincando en charquitos. Sí, sí, soy testigo... Esa bota de goma quema. Soy testigo ocular de primera línea. Leonel Fernández se dejó confundir con las multitudes dentro, y esto conmovió mucho al presidente Leonel Fernández, hasta el punto que dio instrucciones precisas. Recuerdo un ministro de ese entonces, que no voy a decir el nombre, cruzar el río San Juan en caballo para poder entonces llevar los corchones a San Juan de la Maguana. Recuerdo también un funcionario tocarme a la una de la mañana en la casa de San Juan de la Maguana porque quería que yo le acompañara a resolver situaciones que el presidente Leonel Fernández había instruido en ese momento. Ahora, el presidente Fernández declaró zona no habitada en Mesopotamia, y luego la gente volvió otra vez. Volvió otra vez. Ahora, hay algo, Willy, que la gente desconoce, y es que la inmensa cantidad de moradores de Mesopotamia, para Miguel, pasa lo que dice, ya no fueron reubicados en el proyecto de Villa Liberación. ¿Por qué no fueron reubicados ahí? Porque se fueron a casas de familias. Y eso obedeció a que en el censo que se hizo, en el levantamiento, había más gente en casas de familia que lo que fueron reubicados en el sector de Villa Liberación, que fue construido, luego después, y Polito Mejía le dio seguimiento a ese proyecto. Pero el presidente que más huracanes recibió y más fenómenos atmosféricos fue el presidente Fernández. Bueno. El primero fue Hortensia, don Willy, ahí en Higüey. Déjeme decirle algo, y quiero hablar de esto, porque tenemos unos comerciales. La experiencia que nosotros vivimos en la gestión de Héctor Rodríguez Pimentel con la presa de Taveras, y esa gran experiencia que le echaron una vaina gigantesca a Héctor Rodríguez, que no tenía nada que ver con eso. Pero esa fue una gran experiencia, porque el país ahí vivió momentos muy, muy difíciles, y nos costó algunas vidas en la zona del Cibao, esta situación de la presa de Taveras. Vamos con Víctor Camarena, este es el gobierno de la mañana, en sábado, sábado 15 de septiembre. El sábado no es un día cualquiera. Y definitivamente, sábado se escribe con Zeta. Son las 8.37 minutos, el gobierno del sábado, la Z101. Yo te digo, Edwin, que la gente no sabe, el que no ha vivido una experiencia como una tormenta, huracán, o lluvias muy fuertes, porque aquí hay áreas vulnerables, donde un aguacero es la peor de las tormentas. Pero el que no ha vivido esta experiencia, no se imagina lo difícil que es enfrentar uno de estos fenómenos naturales. Buenos días, maestro. Gracias. Buenos días a todo el equipo y a las personas que nos escuchan cada día a través de la Z101. Fíjense, maestro, los dominicanos, yo no sé por qué no hemos aprendido, pero veo que sí, que estamos aprendiendo. Porque este operativo que se hizo ahora para contrarrestar los posibles daños de Isaac, nos están diciendo que sí, que ya se están tomando predicciones, que se están tomando todas las medidas. Pero nosotros tenemos historial, el historial climatológico, meteorológico. Por ejemplo, de acuerdo a ese historial, se supone que cada 20 años debe pasar por la zona sur de la República Dominicana un huracán. Y cuando vemos, por ejemplo, David fue en el 79, George fue en el 98. O sea, hay un periodo cíclico, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo. Ahora, yo soy de los que creo, maestro, que hay instituciones nuestras donde el Estado debe hacer inversión para equiparla. Una de ellas se llama meteorología. Porque, vuelvo y digo, tenemos historial, en toda la historia de esta isla, desde que se formó la zona del Caribe, esta cuenca, sabemos que tenemos problemas de la temporada de huracán. ¿Por qué no equipar a la institución, que es la que nos mantiene informados, para evitar lo que pasó en el 98, por ejemplo? No tenemos nosotros que depender de otra institución, por ejemplo, el centro de huracanes de Miami. República Dominicana puede ser el centro de huracanes del Caribe. Si equipamos la meteorología como debe ser, son parte de las cosas que nosotros deberíamos ir pensando como país. Sobre todo porque nosotros ya no nos debemos a la población dominicana únicamente. Aquí vienen, anualmente, más de 4 millones de turistas que vienen de diferentes puntos del mundo. Gente que nunca han visto un huracán. Decirle a un alemán lo que es un huracán es prácticamente hablarle de cosas que no saben. Que muchos de ellos, cuando le hablan de huracán, o se meten en pánico, o simplemente se les despierta la curiosidad de conocerlo. Edu, y tengo entendido que estos resorts tienen mecanismos especializados para enfrentar este tipo de fenómenos y dan garantías a sus visitantes. Hay resorts que tienen plan de contingencia, porque recordamos que nosotros tenemos hoteles de diferentes categorías. Los que mejor manejo tienen son los que normalmente tienen también la mayor de las categorías, que es cinco estrellas. Hay algunos que trabajan con las instituciones, los organismos del Estado, para poder prevenir. Pero por diferentes situaciones, quizás una de ellas económica, no pueden tener esos mecanismos como los grandes hoteles. Se prevé, se da seguimiento, por ejemplo, a los huracanes cuando ya se sabe que va a pasar por la zona. Se mueven los turistas de un lugar a otro. Se llevan a donde se supone no va a pasar algún acontecimiento. Se supone, o esos hoteles tienen la información, tienen la conexión. Sus operadores a nivel internacional los orientan con relación a lo que va a pasar con un fenómeno. Claro, ellos se llevan. O sea, esas cadenas hoteleras mantienen contacto con los países de donde vienen sus clientes. Porque las tour operadoras internacionales tienen la responsabilidad de proteger sus clientes. Por ejemplo, los rusos que están viniendo República Dominicana. Las empresas rusas tienen que rendir informes con respecto a lo que le pueda suceder a cualquier nacionalidad rusa que venga a República Dominicana. Igual Alemania, que lo hemos visto cuando han sucedido acontecimientos aquí. Que la misma embajada del país solicita información con respecto a lo que ha acontecido. Entonces, esos tour operadores y los hoteles trabajan en conjunto con esos organismos internacionales. Por ejemplo, con las unidades meteorológicas europeas. Con las unidades meteorológicas de aquí, de los Estados Unidos, de Canadá. Para tratar de dar seguimiento. Y entonces sí tener a certeza lo que pueda ocurrir para hacer esos cambios. Como ha ocurrido. Clientes que han sido movidos de la zona de Punta Cana hacia Santo Domingo. Por ejemplo, el año pasado, cuando las tormentas Irma y María se tomaron esa predicción. Y trajeron mucha gente aquí a Santo Domingo, a los hoteles de la ciudad. Para evitar cualquier contratiempo. O sea que los tour operadores trabajan organizadamente. Tanto con las autoridades dominicanas. Pero también se llevan de las informaciones que les suministran los países de origen de sus clientes. Es una manera de evitar cualquier tipo de inconveniente. Aunque no han pasado. No ha pasado porque una vez el Hotel Natura se llenó de agua. Por la zona donde está ubicado. Bueno, y también ha pasado en Puerto Plata. En las lluvias de Puerto Plata, muchos de esos hoteles. Yo vi a un gerente con un escoba en la mano. Es increíble. Porque han hecho una serie de construcciones aquí y el agua se mete directamente a los hoteles. Bueno, y lo pasa es que en el este, principalmente en la provincia de la Alta Gracia, hay hoteles que fueron construidos precisamente... Sobre humedales. Sobre la base de humedales. Sí, humedales. Inclusive variaron el curso de las aguas. Ese, por ejemplo, cordón de humedad que nace del Macao hasta la Laguna Bávaro o la Laguna Cuerno, como le llaman. Eso era el gran receptáculo de todas esas aguas que se generaban en esa zona. El sistema de drenaje natural. Exacto, impidiendo de que llegaran al mar. Entonces, se depositaban en la laguna. Y la laguna tiene un estuario, es decir, una desembocadura, una pequeña desembocadura, que cuando rebosaba, entonces, descargaba en el Atlántico. Estoy hablando justamente en el área de Bávaro. ¿Qué pasa? Muchos de esos hoteles se construyeron a lo largo de esa... Muchos hoteles en la capital del turismo, en la República Dominicana, en Punta Cana. No, la provincia de la Altagracia. Sí, sí. Punta Cana, la Altagracia, don Willy. Usted no puede obviar la provincia. Pero no se ponga así. Qué fácil se deja provocar el ingeniero de hoy. No, no, no. No, tampoco puede obviar la capital de la provincia. Claro, la capital turística. No, mucho menos, mucho menos porque está dentro de la provincia de la Altagracia. Claro que sí. De ninguna manera. Es un orgullo. Como tampoco se ha querido obviar que vaya ahí y ve de la provincia de la Altagracia. Y que la isla se abona por igual. Sí, lo que pasa es que se mercadean como Romana Valleíbe, por ejemplo. Es la manera de mercadear ese destino. No lo puede mercadear. Pero eso ha confundido. Todos son padres de la capital turística de la República Dominicana. Claro, la verdad es que los hoteles, no importa la cadena que sea, siempre están en comunicación con el Centro de Operaciones de Emergencia, que es quien da las instrucciones. Y hay un equipo preparado en cada región. Ahí, Miguel, ahí es donde entra el trabajo de los medios de comunicación. Claro. Fíjate, ahora me llama Edwin Olivares diciendo, bueno, pero no puedo olvidar. Edwin Olivares es el director operativo. Es un maestro. Y es uno de los genios detrás de la cámara que la gente no sabe. Ahí hay un equipo de maestros. Él es uno de ellos, uno de los más especializados. Manejó el tema de lo que pasó en Venezuela en el 1999 cuando lo deslive, que hubo una cantidad excesiva de muertos y Chávez no tenía, en esos días estaba recién cogiendo la presidencia y no tenía eso. El director que era de los Santos Sánchez fue quien llevó a parte de los 300 que eran coordinados por Edwin Olivares en ese momento. Estamos hablando del año 99. Entonces, esa crisis mayormente la manejó la República Dominicana cuando estaban dando los pininos de cómo se manejaba la crisis cuando llegaba un acontecimiento de esta naturaleza a los pueblos. Pero lo más importante es que los hoteles tienen que llevarse del plan del centro de operación de emergencia, porque hay un plan diseñado para cada región. Bueno, pero te hablaba de la importancia de los medios de comunicación y la importancia del trabajo que hemos hecho desde aquí. Este es el único medio que lleva eso así. Yo recuerdo, fíjense lo que son las cosas de la vida. El primer equipo de alta tecnología que se integra al programa El Gobierno de la mañana es de la zona de las Matas de Farfán. Unos muchachos que conocimos allá con una estación que estaba instalándose. Y allá, pues, estos muchachos que estaban allá programando música y estas cosas, los integramos a la CETA. Y con ellos manejamos varios de estos fenómenos y por eso estábamos mejor enterados. Pero todavía era algo muy novedoso para una programación. Y, bueno, la gente no estaba bien empapada de todo esto. Hicimos lo posible. Y con ellos logramos hacer un trabajo de orientación a la ciudadanía y también de control sobre este tipo de fenómenos porque uno de los mayores problemas ha sido la desinformación. Vivimos en el caso de George. Pasó no solamente lo del tsunami. También vivimos una experiencia con las presas. Héctor Rodríguez Pimentel. Así es, leyenda. Usted que ha vivido todo el proceso de mejoría, vamos a decir, en cuanto a la prevención de los fenómenos atmosféricos, puede darse cuenta, paso a paso, cómo han venido, cada vez que ocurre uno, el país muestra un poco más de avance. Así es. Cuando George fue quizá el primer ensayo, vamos a decir. Porque antes de eso había ocurrido Inés en el 66. No, no. David, David. Yo te voy a decir con toda honestidad. David. En el caso nuestro, nosotros vivimos la experiencia de Inés, pero entonces también vivimos la experiencia de David y Federico. Ya en la radio, en los primeros trabajos de transmisión, lo hicimos con el huracán David y luego la tormenta Federico. Y esa experiencia de transmitir con el combustible que conseguíamos en un carro que teníamos para entonces transferir ese combustible a una planta eléctrica de HIZ, que don Frank Hatton, en paz descanse, nos dio la oportunidad, él y su equipo, de hacer este trabajo directamente frente al paso del huracán David. Y fue una de las primeras grandes experiencias. Luego ya entra la Z y su cobertura extraordinaria a través del gobierno de la mañana, a partir del año 1986, a constituirse en el medio oficial de los servicios de asistencia a la ciudadanía. Así es, y como usted señala, en el 98, una de las grandes ficciones o falacias que se difundió fue que el fenómeno, el problema de Mesopotamia, la tragedia de Mesopotamia, vamos a decir, ocurrió porque se levantó, se soltó la compuerta. Llegó un sobreviviente de Mesopotamia, acaba de llegar. Y la presa no tiene compuerta. Cuando todo el mundo sabe que la presa de Sabaneta no tiene compuerta, o sea, una presa de vertido libre, que cuando coge cierto nivel, el agua que no sale por el hoyo de Virola, como le llaman. El hoyo de Virola. El único país donde se traduce una palabra en inglés que se llama Morning Glory, que es como un desagüe, el hoyo de Virola, República Dominicana. Virola se hizo famosa. Aquí le cambian el nombre a todo. Cuando el agua sobrepasa ese hoyo de Virola, que es un desagüe natural, entonces va, vierte sobre las compuertas, o sobre el buro, y cae, en este caso, la Mesopotamia. Bueno, pues en el caso de la tormenta Olga, que ocurrió el 11 de diciembre del año 2007. 13 de diciembre. De 2007. Fue el 2007. 11 de diciembre del 2007. Resulta que el 11 de diciembre del 2007 es una fecha fuera de la época ciclónica, porque teóricamente la temporada ciclónica termina el 30 de noviembre. Debe estar abajo, averiguado. Es decir, y esto ocurrió el 11 de diciembre. Eso le indica a usted que todavía el país en ese momento no estaba preparado. El COE no era una unidad integral en ese momento, y lo que se formaba era comisión. A mí me tocó, como director del INDRI, formar la primera comisión interinstitucional para hablar de este asunto del manejo de las preces. Existía un comité en el INDRI, un comité técnico interno. Todavía existe un comité, pero no tiene ahora el protagonismo que tenía en esa época, por el hecho de que ahora el COE concentra a todas las instituciones, y cada quien tiene que despachar desde el COE, en el momento en que el país lo declara en emergencia. El caso es que en ese momento se daba la situación siguiente, que todavía se maneja esa situación. Leyenda, qué bueno que el país lo sepa. Resulta que quien operativamente maneja las presas es la EGI, Empresa Generadora Hidroeléctrica, que ahora es una dirección general, con cierta autonomía. En ese momento era un departamento de la CDE. Así es. Con un director que estaba muy por debajo de la directora de la CDE, era un funcionario de cuarta categoría, el que dirigía la empresa generadora hidroeléctrica, que es la que maneja las presas. Todavía es la empresa que maneja las presas. Ahora lo hace de manera autónoma y vende esa energía a las EDI, igual que cualquier generadora. Cualquier generadora del sector privado la EGI. Oiga ese dato. ¿Y vende? Le vende energía generada. ¿Qué produce la energía? Perdón. El agua. La energía generada por las hidroeléctricas se lo vende a las EDI. Eso es bueno para su... Dame, lo que voy a decir es algo muy importante, que todavía se mantiene. Vamos a continuar con la historia. Que todavía se mantiene. Y tuviera el colecón aquí, dijera que toda esa presa la hizo Balaguer. Y que debe ser correído. Porque ocurre que los directivos de la EGI, leyenda, ganan un bono por cada kilovatio hora generado por el agua, por las hidroeléctricas. Y eso induce a los gerentes, a los directores y a los manejadores de esas presas a retener el agua hasta el último momento para que el agua salga por la turbina en vez de por la compuerta. Y resulta que cuando hay un fenómeno atmosférico, que la presa se llena suficientemente... Que llega más que la que sale. Para evitar... Oigan ese detalle. Para evitar que se desborde, entonces lo que procede es abrir la compuerta. Aquella que tiene compuerta, como es el caso de la presa de Tavera. Pero EGI siempre se opone porque quiere retener el agua hasta el último momento. Es importante. Porque reteniendo el agua puede turbinar más agua, generar más kilovatio hora a través de las turbinas. Que los que toman las turbinas, por ejemplo, Tavera, las turbinas de Tavera no pasan de 200 metros cúbicos por segundo. Y en un abrir con puertas, usted puede eliminar miles de metros cúbicos por segundo. Señores, les voy a decir con toda honestidad. Nosotros estábamos haciendo un programa especial en Santiago con el ingeniero Estrella, que estaba anunciando su candidatura. O sea, eso fue entre el 11 y el 12 y el 13 de diciembre, por ahí, cuando llegó Olga aquí a la República Dominicana. Y llegó Noel. ¿Le dicen? Noel. Noel. Pero le quitaron la L por los leoneles. 29 de octubre. Los leonelistas le quitaron la L. Eso viene del centro de Miami, del centro de Blasca de Miami que le va dando el nombre. El caso es que comienza a llover, las autoridades estaban de vacaciones. Todo el mundo estaba vacacionando, fin de semana. O sea, nadie se había percatado del peligro que representaban estas tormentas para la República Dominicana. Y eso llegó aquí y no había prácticamente ningún servicio. Nosotros entramos a hacer transmisiones ya. Recuerdo que cuando llegamos para, íbamos rumbo a Ocoa, porque todo esto estaba inundado. Nos vimos obligados a cruzar prácticamente un río en el medio de la carretera y me llamó la esposa de uno de los voluntarios del equipo mío. Y yo decía, vas a matar a mi marido, ¿eh? Qué barbaridad. No, no, pero él trabajando. Oye, aquello fue y la Z comenzó el trabajo con Osiris de León y vino lo de la presa. A nosotros nos tocó transmitir con Fran Burgos. Desde la misma, no, no, desde Santiago primero. No, es que hubo una información que corrió por el país entero y allá en el Palacio hubo una situación, porque habían dicho que la presa se había llevado a Willy y mandaban. Oye, sí, eso me metí. Claro, yo viví la experiencia. Muy aguerrido. Era de suponer que se lo iba a decir. Yo viví la experiencia siguiente. O sea, fíjense, yo estoy ya en la presa adentro donde está un tipo temblando como la presa. Aquello yo dije en cualquier momento te vas a reventar. Y le pregunto, ¿de quién es que tiene que dar la orden de abrir eso? Dice él. La Corporación Dominicana de Electricidad. Así es. Pero le habían echado la vaina y ya Héctor Rodríguez promete. Ya él sabe por qué. Es por eso que al otro día aquí en este programa, Héctor venía. Oye, digo, Héctor, aquí todo el mundo está consciente de que tú no tienes que ver con esto. En este programa, por eso no estamos informados. Pero se le estaba dando otro uso. No, el pueblo lo vio de otro punto. Y le echaron toda la cuava a Héctor Rodríguez. No, el pueblo. Que no tuvo nada que ver con esa decisión. No, fue una salida. Fue una salida política. No, no, fue el pueblo, no. Para ti, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, lo que ocurre es que yo en ese momento presidía un movimiento que estaba haciendo una labor extraordinaria en favor de la reelección del presidente Leónel Fernández. O sea, es reeleccionista, ¿no? No, no, en ese momento, el domingo, ya en ese momento. Nació el reeleccionismo, don Willy. Nosotros siempre hemos sido reeleccionistas. La maternidad de Héctor Pimentel va al Partido Reformista. Ya yo voy a intentar por gastar de nuevo para el movimiento. Leónel en primera vuelta. Era el movimiento de Héctor Rodríguez Pimentel. Nosotros, reformistas con orgullo, siempre fuimos reeleccionistas porque las reelecciones de Balaguer crearon la base de la democracia que hoy tenemos. La base física, jurídica, etc. Hay algunos muertos, pero bueno. No, siempre y cuando no se modifique la constitución, está bien. En ese momento, en ese momento, el protagonismo político que nosotros veníamos desarrollando provocó que sectores interesados, adversarios políticos, pues inmediatamente trataran de aniquilarme a mí. Sí, fue un asunto. Pero que él tiene un miedo. Diga, usted tiene toda la información, dígalo. Gracias a Dios. Pues enfrente de su cosa. Gracias, gracias. No, pero venga acá, mi hermano. Ya usted no está ahí. Diga lo que pasó realmente. Gracias a Dios, la verdad resplandeció porque se formaron dos comisiones en ese momento. Una comisión oficial que presidía el jefe de las Fuerzas Armadas en ese tiempo y una comisión de la sociedad civil que la presidía Coromina Pepín, en la que estaba también Osiris de León. Ambas comisiones concluyeron en que Lindri y Nieto Rodríguez Pimentel tenían absolutamente nada que ver en la operación de la presa en el momento de la emergencia. De manera que eso ha sido tradicional de culpar siempre a Lindri de cosas que no. Y ahora, por eso que nosotros hemos abogado, porque definitivamente se apruebe la ley de aguas, que es la que va a establecer la delimitación entre las instituciones y va a determinar el rol que cada una debe jugar en cada una de esos. Pero ahora hay un trabajo mucho más serio con relación a esto. O sea, ahora el Lindri maneja el control de las presas en este momento. Hay una coordinación entre todos, pero el vocero es el Lindri, hay un comité de presas. No la puede manejar. No, no, pero oye. ¿Tú sabes por qué no la puede manejar? Ellos están, perdóname, perdóname. No, porque el que maneja, el que saque el dinero de la presa, es la empresa generadora de la electricidad. Y quien tiene los técnicos, mira, a Olgo le hicieron echar una vaina cuando murieron la gente en la limpieza del túnel. ¿Usted recuerda de esta vera también? Sí. Recientemente, que murieron varios obreros en el túnel de la... Se manejó muy discretamente. No, dijeron que fue el Lindri, y resulta que ahí no había un solo empleado del Lindri. Se lo había manejado ahí, porque el Lindri no tiene un empleado en las presas, porque no tiene los recursos para mantener eso. Perdóname. Quien saca dinero de las presas, es la empresa generadora hidroeléctrica, porque no los kilovatios de hora genera. Perdóname, te voy a... Lamentablemente, las cosas ahora son diferentes. O sea... Porque no ha habido una crisis. ¿Quién dirige el operativo del Centro de Operaciones de Emergencia y de la Comisión Nacional de Emergencia? Es el presidente de la República. Sí, pero no ha habido... Es un asunto que tú te vas a ganar un poco más o un poco menos. Es un asunto de garantizar la seguridad de la gente. Pero no ha habido una crisis. Mira, desde que haya una crisis... Te estoy diciendo que, Olga, ocurrió el 11 de diciembre, fuera de la temporada ciclónica. ¿Qué pasa con el 11 de diciembre? Que después que pase el 30 de noviembre, ya el protocolo de manejo de las presas cambia. Entonces, en vez de estar atento a cubrir emergencias por el desagüe de las presas, lo que se está atento es acumular agua para producir kilovatios hora y para producir dinero, porque el agua es dinero. Es decir, después que pase el 30 de noviembre, hay los protocolos de las presas que eso está escrito. ¿Quién era el director del EGI en ese momento? La verdadera mina que nosotros tenemos. Perdóneme, señores. Recuerden cuántas vidas nos costó ese lío de la tavera allá en Santiago. Sí, y se le pegan a él. Es que las cosas, señores, las cosas están ya a otro nivel. No es un asunto de que me voy a ganar unos pesos. Efectivamente. Es el riesgo que hay de todo... Mira, eso fue... Santiago fue una cosa de esas cosas. Entonces... Pero mira, si no se corrige, Willy, ahora con la ley de agua, que gracias a Dios ese proyecto de ley contempla todo eso. Si eso no se corrige, hay un vacío institucional de todas maneras. Aunque haya buenas intenciones. Y que tú oigas que el INDRI dice que se va a encargar. No, no, puede encargarse porque quien operativamente maneja la presa y las compuertas... O sea, que las compuertas se abren manualmente, dándole vuelta a un... Sí, a un carrusel. A un carrusel de esos. Un negocio de esos. Y quien está ahí trabajando en eso, son empleados. Entonces esos empleados nada más obedecen la directrice del que lo está manejando. ¿Quién era el director del EGI en ese momento? En ese momento, la EGI, No va a que diga la vaina. No, pero el problema no era una decisión de EGI. No era una decisión de EGI. EGI era un departamento de la CDI. Él sabe todo, él tiene que decirlo como es. Él está diciendo los hechos, tú quieres que digan los pronósticos. Espero que él sabe todo, tú vivimos ese proceso. Pero yo te invito a que compres el libro mío, el agua. ¡Llévatelo, Víctor! Son las nueve, dos minutos el gobierno del sábado, que no es un día cualquiera. Ahora yo estoy seguro que lo que voy a pedir, no solamente va a recibir apoyo en el estudio, también va a recibir apoyo en todo el país, y muy especialmente los miembros de la defensa civil y de todas las instituciones de servicio. Yo quiero una recordación especial con un aplauso bien fuerte para Eugenio Cabral. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hombre del sombrero! Dejó claramente establecido algo que los dominicanos aprendimos. Defensa civil somos todos. Y al momento que usted está en su casa, usted es responsable de esa familia, y usted tiene a su cargo la protección de cada uno de los miembros de su familia. Entonces, en su casa y en ese momento, usted es parte de una defensa civil, pero todos somos parte de esa defensa civil. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad frente a los fenómenos que son ya parte de nuestra vida, porque nosotros aquí vamos a estar recibiendo siempre estas tormentas, estas lluvias, porque estamos en el camino de todos ellos. Y esa es una gran verdad, leyenda, lo que usted acaba de decir. Mire, usted resaltar eso de Eugenio Cabral, es algo que todo el que está oyendo ahora a la emisora tiene que estar diciendo, eso es verdad, porque él aparentaba que era solo él. Sí. La defensa civil era él solo, con un sombrero y un jeep, un pequeño jeep y un alto parlante. Y se iba, por ejemplo, para Náhuatl, la costa de Náhuatl, que yo llegué a verlo, él solo, en su jeepecito manejando, y cuando llegaba allá, movilizaba a toda la población. Déjame decirte algo. Para trabajar por la defensa civil. En la Semana Santa, me llamaba Eugenio y me decía, Willy, préstame parte de tu equipo. Wow. Porque en la defensa civil nadie quería estar integrado, colaborar, no había recursos. Había recursos. Entonces él se trabajaba solo. Solo, totalmente solo. Pero, como era un experto en comunicación, generaba esa integración de la gente. Lilín Díaz también, en esa época. Estaba en los bomberos, Lilín. Sí, claro, eran gente de servicio. Lilín se unió a nosotros en los programas de Semana Santa desde Boca Chica, que muy poca gente recuerda, que allí iniciamos con un equipo de médicos pagados por los patrocinios. Y la gente, cuando abrimos el primer centro de asistencia médica en Boca Chica, donde había una cantidad diaria de heridos, no iba, no importa heridos o no, nadie iba. Entonces, contratamos cuatro modelos y la pusimos en traje de baño frente al consultorio. Ese día rompimos el récord de asistencia. Qué barbaridad. Eso me recuerda. Eso me recuerda. Lilín fue nombrado por el doctor Feyo Zubelvía a la sazón. Yo trabajaba con el doctor Zubelvía. Tú sabes que la leyenda... Lilín tomó el control de Boca Chica con sus operativas. Ustedes seguro van a convenir conmigo en que la leyenda también es parte de... Tú lo ves a veces solitario. Y cuando coge el micrófono, agustina a todo el mundo. Yo he visto lugares donde ha llegado el solo, instala la emisora y digo, pero va a trajar solo. No, espere un momentito. Y cuando sale al aire, a pocos ratos hay 10, 15... No, no, porque la radio es llegar a todo. No es la cantidad de gente que te acompaña, es la cantidad de gente que te escuche. Y ahora tenemos una nueva integrante. Ahora, yo... La gente, antes de usted presentar, no reconoce en vida el sacrificio que llevan grandes protagonistas de la comunicación. Eso que usted está haciendo ahora de Eugenio Cabrari y de Lilín Díaz, ya ellos no se lo hicieron en vida. Pero nosotros tuvimos la oportunidad en el máximo galardón del micrófono de oro, el círculo de locutores dominicanos, entregarlo a don Willy Rodríguez por los grandes aportes que todavía nosotros no hemos cuantificado. Que en algún momento, yo espero que la República Dominicana pase línea sobre eso, porque los aportes que ha hecho Willy a la comunicación de la República Dominicana son con una profundidad extraordinaria. Los hijos que ha tenido, porque yo mismo, que animé tantas tarimas, de donde yo salgo y donde sale Luis Zapata, Michael Miguel, Domingo Bautista, todos los animadores de donde surgimos de él, de la mano de Willy, porque fue el creador. Pero así mismo ha sido con los eventos de integrar a la sociedad, de ser colaboradores de la sociedad y de ser voluntarios, porque lo que nosotros hacíamos no tenía paga, era gratis. Nosotros le sirvíamos a la sociedad totalmente gratis al pueblo dominicano. Y algún día yo pienso que nuestro país hará su reconocimiento digno real a nuestro Willy Rodríguez. Pero déjame decirte algo, lo más importante es hacer las cosas sin esperar una respuesta ni un agradecimiento, porque a la larga, tu satisfacción es el aporte. Y cuando tú ayudas a salvar vidas o cuando tú te unes a nuevos muchachos para desarrollar una comunicación diferente, bueno, pues ya tú te sientes más que pagado con la respuesta positiva de cada uno de ustedes, por ejemplo. Se ha convertido en grandes profesionales. Y hoy lo decíamos al principio del programa, todas esas actitudes y todas esas medidas que se han tomado en base a la experiencia suya. Bueno, y todo un equipo. Lo han estado escuchando ya y oyéndolo y asimilando todas esas orientaciones. Porque usted no hace nada con tener todo si no tiene un buen orientador. Y eso lo decía Renato Descartes, el padre de la filosofía moderna. Si usted no tiene un buen orientador, es muy difícil que pueda lograr su objetivo. Bueno, pues ahora esta parte de la República Dominicana, vamos al este, el ceibo. A usted le gustan mucho los toros allá y eso. No, déjeme decirle. Los toros van. Nosotros, nosotros... No, sí dice que el ceibo nació en Higüey. Déjeme decirle algo. En la Altagracia, la Altagracia. Nosotros, nosotros hemos estado... El ceibo no es provincia de Altagracia. Déjeme decirle. Nosotros hemos estado íntimamente ligados, no solo al ceibo, a la provincia del ceibo, sino a toda la provincia de la región del este. Y ella, precisamente, quien usted va a presentar ahora, puede dar fe de eso. Sí, ¿no? Porque Yanelín Ciprián es del ceibo, pero también comparte en Higüey. Sí. Ahora los toros van, si la vaca viene. Sí, sí, sí. Bueno, Yanelín, bienvenida. Y para nosotros, de verdad, una satisfacción poder llevar lo que está pasando en la parte de tu tierra, por allá, desde este gobierno del sábado, que no es un día cualquiera. Bienvenida. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias, don Willy. Gracias por el recibimiento, por la oportunidad. Wow. En primer lugar, las gracias a Dios, porque pertenecer a este equipo, de verdad, que es un grato placer, y a esta plataforma comunicacional. Yo muy contenta de estar aquí este sábado y traer lo que acontece en mi provincia, una de las provincias más viejas que tiene el este, y una de las más olvidadas. Precisamente, en este momento, donde está el país en espera, que si mucha lluvia, que si viene una tormenta, una depresión tropical, a propósito de que hace un año, precisamente, allá estuvimos pasando una situación muy difícil por la tormenta María, donde todavía estamos en unos estragos muy difíciles. Las casas todavía no se nos ha dado respuesta. El gobierno prometió, algunas personas fueron donde las autoridades principales, y no tenemos todavía ninguna respuesta, como ya decía anteriormente. No olvido que con este fenómeno, las carreteras prácticamente fueron destruidas. Hicimos un trabajo allá, inclusive hicimos dos programas, un programa especial desde la zona de Miches. Y hablando de Miches, llegó el hijo más querido de Miches. Pero ella es de... Del Seibo. Del Seibo. No de Miches, de Seibo. No, yo soy del Seibo. Ah, porque entonces aquí viene el mismo problema de la Altagracia con Punta Cana. Sí, pero el Seibo lo tiene todo, ¿eh? Pertenece al Seibo. Sí, claro. El Seibo es un municipio de Miches. Sí, un municipio de Miches. El Seibo lo tiene todo. Tiene ríos, tiene playas, tiene montañas. E inclusive, muy poca gente sabe, que una de las principales ubicaciones para la Señal del Este está en la Loma del Limón. Así es. Entre la isla de Miches y la República del Seibo. Así es. Adelante, Daniel. Por cierto, tiene muy buen senador. Santiago Zorrilla. Santiago Zorrilla. Tú te cambiaste al perreírme ya. Hay autoridades que... Pero tenemos los caminos vecinales. Me dicen que ustedes tienen serios inconvenientes con todo esto. Tenemos serios inconvenientes en los caminos vecinales. Eso es parte de las problemáticas principales que tiene el Seibo. Porque si empiezo a mencionarle, tantas cosas negativas que tenemos nosotros y lo poco que recibimos como respuesta, los caminos vecinales es lo mínimo que tenemos actualmente. Pero vamos a hablar un poco de las positivas. ¿Qué tú consideras lo más atractivo para toda esta gente que nos escucha y que tiene un fin de semana a su alcance para ir a disfrutar por allá? Bueno, el Seibo tiene su naturalidad. No necesariamente tiene que ir un gobierno a resolver las cosas porque tenemos nuestra esencia. Nosotros contamos con un ecoturismo importantísimo. Tenemos también el área de Miches, como ya habían destacado, donde el turismo aún no ha sido explotado a plenitud. Pero pueden ir, tienen playas hermosas. ¿Tienen a Pedro Sánchez también? Tenemos a Pedro Sánchez. Es un distrito bastante completo. Tiene unas áreas ecológicas muy lindas. Tiene ríos donde pueden ir. El Salto de Llanigua. Tenemos el Salto de Llanigua en el área del Cuey, que es la sección más grande donde yo soy realmente mi raíz. Es el Cuey, es la sección más grande que tenemos. Ahí tenemos una represa muy bonita, muy natural, donde van muchas personas de distintas provincias del país y también puede disfrutar de lo que es la naturaleza. Y el Seibo tiene muchos, muchos complementos. Tenemos nuestro Maví Seibano, que si usted va y no se lleva un Maví, pues no ha ido al Seibo. Pero también está el dulce de Tula. Tenemos nuestro dulce de Tula. Dulce de Tula. Dulce de Tula. El dulce de Tula. Tula de la doña. Tula. Es la marca. Eso es como el hoyo de virola. La marca provincia. La marca provincia. Permítame decir algo. Claro, en el Seibo está el salto de agua con la caída más alta de todas las santillas, que es el salto de Yanigua. Se tenía anteriormente, antes de que encontraran este salto, antes de que la gente lo diera a conocer, era el de aguas blancas para todas las santillas. Aguas blancas en Constanza. En Constanza. Que ha ido generando, ha ido generando bastante aguas blancas. Aguas blancas es ahora el que se encuentra a mayor altitud respecto al nivel del mar como salto de agua en las santillas. Pero la caída libre de aguas más prolongada, más alta de la República Dominicana y de todas las santillas, está en el Seibo, que es el salto de Yanigua. Así es. Ustedes vean, hay muchísimas cosas. Hay varios saltos ahí. Vamos a resolver. No, Willy, ¿de dónde ella es? El Cuey. ¿De dónde? Del Cuey. ¿Usted ha ido al Cuey? Claro que sí. Inclusive, hemos estado investigando. Ese es uno de los lugares y de la montaña más interesante que puede tener en términos precolombinos. Le tengo un libro de Cristian Martínez que habla de eso que le gusta a usted. El otro día andaba con Franklin Rodríguez con un arco y una flecha recordándole por la zona del Santo Cerro. Se hizo un estudio de ADN en los moradores de esa zona y muchos salieron con un 60% de sangre indígena. ¿Tú también? Hasta tú. ¿Y de dónde tomaron la otra muestra? Entonces, ¿qué ocurre? El Cuey, inclusive existe una ruta de bicicleta, la ruta de los gavilleros. Esa loma también jugó un papel preponderante en época de la invasión de los norteamericanos donde la mayoría de los guerrilleros de la zona, que tuvo su origen en Alto Mayor, se refugiaban en la loma del Cuey. Fíjense que tiene la terminación wey, que es sol, en términos del lenguaje arahuaco. Pero el primo de wey. Claro que sí. Claro que sí. Esto va a terminar en la provincia de Altagracia. Bueno, son las 9.17 minutos, el gobierno del sábado, que no es un día cualquiera, la Z101, y vamos a aprovechar a saludar al Pachá, que es un oyente. Federico Martínez. Federico. El nombre del real es Federico, es mi compadre Federico. ¿Tu compadre Federico? Sí. El más solidario de todos los comunicadores. El más solidario de David. Vino David y después Federico. El Pachá es toda una historia, señores. Ese muchacho, ustedes conocen la historia, él lo ha dicho, él dice otra cosa, pero nosotros estábamos en Radio Azul, Fran Burgos, que nos está escuchando en los Estados Unidos, otro de los maestros de la radio. Mi primo, Fran Burgos. Fran Burgos y yo íbamos a Puerto Plata una Semana Santa. Entonces, bueno, en el estudio nos dice ese carajito, como es de tamaño, oiga, maestro, lléveno, lléveno a Puerto Plata. A Pachá, tranquilo, no, tú eres muy chiquito, tú eres menor, tú no puedes estar en él. Lléveno a Puerto Plata. Y grito y de todo. No. Bueno, cuando nos vamos, vamos del camino, a mitad de la carretera, sentimos un mal olor en el carro. Dice, algo se dañó aquí. Nos bajamos, abrimos la puerta y es que el Pachá se había quitado los tenis. Estaba metido ahí. Y la abuela buscando al Pachá por todos lados. ¡Ay, le han secuestrado a mi hijo! Yo caí preso prácticamente porque la abuela había dicho que le habían secuestrado a su hijo. ¿A su nieto? A su nieto. Ahí es donde, no, porque ella era como la madre de él. Hijo nieto. Siempre lo he dicho, sí. Ahí es donde comienza la historia del Pachá en todos estos eventos. Y luego de nuestra salida de los eventos de Cigarrillo Nacional, entra el Pachá a animar las tarimas y se convierte en una figura extraordinaria. Él me relevó a mí, nacional. Una figura internacional hoy en día. Yo creo que ustedes, los dos, yo recuerdo en Puerto Plata trabajamos juntos y de ahí adelante se hizo prácticamente. Sí, exacto. Pero la verdad es que tiene carisma y eso es lo que la gente dice. Michael Miguel. Y hay que llevarlo suave. Muy agradecido. Michael Miguel inició aquí en la Z. Pero no lo reconoce, no lo dice. Pero bueno. Yo no lo, oye, no lo dice. Tiene que bajar. Es uno de los animadores con más contenido. En Puerto Plata, en el último evento. Sí, sí, sí. Pero a Freddy, el Pachá, hay que llevarlo suave porque es un personaje. La gente cree que él es igual como él es en lo personal. Eso es un personaje. Ahora, Willi dio un dato y medio. Domingo Bautista. Domingo Bautista es un tipo totalmente diferente a lo que se muestra en la calle. Son de los que fabrican en los patios. ¿Sabe una de las cosas que caracteriza? Bueno, en el Cibaba estaba de moda Mocachú. Que era un zapato hecho de una goma. Entonces lo ponía y le pide y se quedaba blanquito. Una de las cosas leyendas que caracteriza y que enartece también al Pachá. El corporal decía que el único zapato que da masaje, Mocachú, Mocachú. Una de las cosas que lo enartece es que el Pachá le da mucho la mano a los nuevos talentos. Sí, bueno. Muy solidario. Es un trabajador. Sobre todo es un trabajador porque, mire, ir y venir a Nueva York, eso cualquiera es el error. Oye, pero tú crees que es fácil semanalmente. Esos vuelos, esos aeropuertos. Pero el bolsillo se te explota. Hablando de indios, nosotros hicimos una publicidad. Nosotros nos tocó hacer la publicidad inicialmente de Mocachú. En esos tiempos de los años 60, 70. Entonces el señor se acerca a nosotros a hacer una publicidad diferente. Mocca es una palabra indígena. Sí, bueno. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de ahí, la publicidad decía algo así. Sonaba una música de esa, de la época. Majestuosa, de Areíto. De Areíto, esa cosa. Entonces decía, en medio de los tambores, hombre blanco morir en hoguera, salir luna. Entonces decía Alejandro Sánchez, que está ahí en Santiago. Ay, que indio, no me mate. Yo te doy lo que tú quieras. Mira, tú de mi camisa, mis pantalones. Dejadme ver zapatos. Ser Mocachú, soltarlo, perdonarle la vida. Eso se dio una pegada del carajo, muchachos. ¿En qué año fue ese, leyendo? Porque original, lo que se pega es original. Ay, yo no había nacido. Todo el que trata de imitar, lo que hace es que un fracaso. Que tú no hayas nacido. No, yo nací en el 70. Vamos a hablar buenos días. Pero ven acá. Cuéntame un nuevo vaquero ahora. Johnny Vázquez. Oye, pero te estaba desacreditando aquí Jimmy Duval. Ajá. Sí, bueno, porque Jimmy dice que ustedes se hicieron rico en el paso de George. Oye, pero le llegaron duro. ¿Qué va, Willy? Gracias a todo el país. Buenos días. Hay muchas cosas. Me llamó en estos días, Willy, el hijo de Panchito Martín Mena. Oh, sí. Una gloria de la música. Es una pena que valores artísticos de este país, que sembraron toda una época, estén atravesando por situaciones de salud y de poca protección de la sociedad. Ojalá y el Banco de Reservas, que en gestiones pasadas inició un proyecto de rescate de nuestra música. Ustedes vieron algunos eventos que hizo el Banco de Reservas, rescatando a José Ito Mateo, a Francis Santana y un grupo. Ojalá y el Banco de Reservas pudiera seguir esa secuela de reconocer a nuestra figura del arte. Panchito Martín Mena era la figura del napolitano. Y tiene merengues, merengues y boleros, baladas, cantado por Willy Contreras. Sí, no, bueno, él compuso muchos temas. Pero hay uno que yo no sé si la gente lo recuerda a esta altura. Dice, el que quiera se puede ir conmigo en mi cohete de pan. Tenía ese, tenía el jalaero, que fue un tema que se pegó, porque él tocaba saxofón, el Panchito era el director. Entonces, tocaba en el Caribeño, recuerda en la feria. Cuando ellos salieron de ahí, entró Juan Valdés, que lo... Él estaba en el Napolitano. En el Napolitano. En el Caribeño arranca el lunes social de, ¿cómo se llama este muchacho del sombrero? Que de, bueno, hay un tipo... Corporal. Cheche. No, 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 no. Cheche. No, no, no. Campuzano. No, no, no era Campuzano. Era otro... Bueno, ya tú sabes, él debe estar escuchándonos, se va a molestar con nosotros. Pero bueno, pues se hizo muy famoso el lunes del... El de la patrulla 15, ¿no? No, no, no. Chieri Jiménez. Un comentarista de arte y esas cosas. Bueno, pero perfecto. Continúa tu historia. Es que ha lloviado mucho. Bueno, ojalá y que se pudiera rescatar. Aquí hay muchas figuras del arte de que llenaron una época, que están abandonadas. Me dice que está muy enfermo Panchito. Y la esposa está buscando ayuda. Buscando ayuda, sí. Ojalá y se pudiera. Y no tiene una pensión. No. No hay pensiones, no hay pensiones. Hay pensiones, pero para otros. ¿Para quiénes? Para lo que siempre ha visto. Mira, el tema político, como es natural, se nota en el público una especie como de silencio. Y no es así. Ese silencio... Lunes informal de Manolo Betancur. Manolo Betancur. Manolo Betancur. Una figura, un personaje. Su sombrero y eso. ¿Y tú sabes quién tocaba ahí? Que los diplomáticos... ¿En qué año fue eso, leyenda? Sigue la conversación. Vamos a seguir hablando. Adelante. Él, tú estás buscando la edad. Y no... Vamos a recordar. Yo oigo a un grupo de gente... El caribeño estaba donde hoy está la olla. La olla. Sí, yo oigo a un grupo de gente, entre los que estás tú, que ven la edad como una derrota y debe ser lo contrario. Una persona que dura mucho vivo y haciendo lo que hace ese hombre es... Oye, no ponga palabras en mi boca que no he dicho. Además, tú sabes que yo soy de los hijos la leyenda. Yo no soy nada. Soy de los alumnos aventajados también. Lo que quiero decir es... ¿Ustedes han visto en estos días pronunciamientos de miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana? Por ejemplo, ese que dijo, Leonel es una realidad. Sí. En estos días, uno de estos muchachos... Hay que modificar la cosa. Dijo que Daniel no está impedido. Es admitir una realidad, Don Willy. Lo dijo una vez, pero ya no. Con peligro admitir una realidad. Quiero saludar al ingeniero Leonel Sánchez, que nos está escuchando, amigo de ustedes. Amigo tuyo también. Sí. ¿Pero qué dijo ayer? ¿Qué dijo ayer? Que sí, que se puede buscar la reforma constitucional. Bueno. ¿Qué dijo el pidio? Una cuestión que ustedes me mandaron. No, no, no. ¿Qué dijo? Yo no sé cuándo ustedes fue que me mandó. Sí, que el pidio, que rechace. ¿Y qué dijo ayer? Bueno. ¿Y el qué? Asambleísta. Asambleísta. Yo le estoy diciendo a ustedes, a medida que llegue el mes de marzo, fue que el hombre dio el plazo. Marzo, marzo. Ustedes verán la gente... ¿Quién habla del hombre? El hombre es Danilo Medina, que es el líder con estructura de mayor fuerza a lo interno del PLD. No, oye, oye, ¿cuál es el problema? Tú estás igual que ellos. Tú habías dicho otra cosa también. Se cambia a yo también. Tú habías dicho otra cosa. Perdón, mira. Hoy va a llover, ¿verdad? Oye, hoy va a llover, lo dice Metrología. Mañana te dicen, no, ya no va a llover. O sea, los periodistas, el problema de los periodistas que están tendenciados, que son parte del proyecto, es que cuando dicen una cosa, no es que tú la puedes rechazar. Tú tienes que verla en el marco de un propósito. Di la idea, Johnny. Entonces, ¿y quién eres tú aquí para decirme a mí qué diga idea? Un hermano tuyo. Tú no hablaste un paquete de disparate ahí y yo me quedé callado aguantando. Sí, pero tú estás dando mucha voz. Y querías interrumpir a estos rollitos. Johnny, te ayudo. Que tú aterrices. Sí, que un todólogo sabe de todo. Johnny, te ayudo con la encuesta. No, no. Señor, ¿quién es Asisa? Esa es una encuesta que siempre ha trabajado con Donel Fernández. ¿Por qué esa encuesta no dijo el porcentaje de la gente? En esa encuesta, Luis está arriba. Lo tienen arriba, pero es un gancho. Porque la idea es polarizar entre el PLD, que descartan a todo el mundo en el PLD, ponen a Leonel Fernández a competir con Luis, que descartan a todo el mundo en el PRM. Y tú sabes que no es verdad. Tú sabes que en el PRM hay dos fuerzas fuertes, que son Hipólito Mejía y Luis Abinader. Tú sabes que Luis Abinader en las pasadas elecciones que era candidato sacó un 36, 35, 36%. Al día de hoy no es lo mismo porque las fuerzas están divididas. Lo mismo que pasa en el PLD. Yo oigo gente diciendo que el PLD gana con cualquiera. Eso es mentira. El PLD no gana con cualquiera. Aquí hay coyunturas diferentes. Y aquí hay tres escenarios que evidentemente habrán que recorrer. El escenario del comité central, del comité político y después en el Congreso. Son tres escenarios que en el PLD habrá que... No porque sea Leonel o no sea Leonel. No porque son tres procedimientos que hay que hacer para ser candidato. Lo primero que el PLD va a aprobar es qué metodología se va a usar para escoger los candidatos y el candidato presidencial. Eso lo van a determinar 35 miembros. Luego de ahí, lo que ellos aprueben... Sí, porque hay uno inactivo. Porque murió Juan. Sí, asesinaron, vilmente asesinado. Juan de los Santos. Y no me hagan decir por qué no sustituyeron a Juan. Entonces, cuando eso vaya al comité político, el comité político, que yo creo que ya no se va a reunir en Metro Country Club, sino en otro lugar. Eso va al comité central. Por lo tanto, el que tiene mayoría en el comité político, es difícil, es difícil que no lo haga el comité central. Sobre todo porque cuando tú buscas los números, y aquí vamos a tener que hacer un ejercicio de quiénes son los miembros del comité central. Entonces, vamos a poner dos listas. Leonel y Danilo. Son los que votan, ¿eh? Eso no es que campaña, que es una encuesta. Nada de eso vota en el PLD. Porque hay que conocer la historia del PLD. En el PLD, Don Juan, cuando se reunía el PLD, ella escogía a los candidatos. Y que lo decía públicamente, los expulsaban del partido. Era el partido en vanguardia del pueblo que hacía una publicación. Estos son nuestros candidatos. Por lo tanto, el PLD tiene esa cultura. Y quizá por eso se ha permanecido un poco en paz. Ahora en el PLD, la gente está que se oqueque. Señores, nadie enfrentó a Don Juan en el PLD. Nadie lo enfrentó. Don Juan y Balaguer eran los papavocodos de la política. ¿Qué resulta ahora en el PLD? Que hay dos liderazgos fuertes. Y que uno se ha necesitado con el otro. Me encanta, por primera vez, dice usted, hay dos liderazgos fuertes y reconoce el liderazgo de Leónel. Estoy una dama, pero estoy una dama. Yo ni siempre lo he dicho. Claro. Y quién es que ha dicho aquí que Danilo ha ganado con la fuerza interna del PLD de Leónel. Soy yo que lo he dicho. Cuando yo hago gente encasillándome, yo me río. Yo tengo 30 años en esta cuestión. Me puedo equivocar. Todos nos equivocamos. Todo el mundo no sabe que las dos victorias de Danilo Medina, Leónel Fernández tuvo que ver. No, Margarita, pon ese caso aparte. Leónel Fernández, cuando se integró en Santiago en la campaña que yo estaba ahí. Hay que ver la muchedumbre que llevó el equipo de Leónel a esa actividad. Que estaba como en la tercera jipeta después del candidato. Yo estaba ahí. A mí no me lo cuenta nadie. No, y ayudándote un poco eso también. Hay que ver cómo el presidente Leónel Fernández dio instrucción a todo su equipo y a un grupo de mantener distancia en términos de imagen visual, mercadológicamente, para permitir que la muchedumbre se viera al lado de Danilo Medina y no al lado del propio Leónel Fernández. Y eso mismo hizo Danilo Medina. Y como quiera, perdón, permíteme concluir, Johnny. Y como quiera, fue imposible que se abarrotara alrededor de Leónel Fernández una gran multitud. Sí, pero aquí pasó algo ahora, que los leonelistas no son juntos en lo que yo voy a decir ahora. Cuando Leónel apabulló a Danilo Medina en el 2008, que acuérdense, 2004, 2008 fue la reelección. Para el 2004, para el 2008. Cuando lo apabulló, mucha gente salió huyendo al lado de Danilo porque no tenía poder. Y Leónel escribió un artículo que, si los leonelistas lo leyeran, aquel artículo que digo, cuando le digo, ¿qué pasó, doctor? Y Leónel dice en ese artículo, los sobres, la gente, la gente siempre está con el poder. Y eso es lo que está pasando ahora. En el PLD, la gente está con el poder. Y entonces, por eso es la fortaleza de Danilo Medina quisiera retirarse. Pudiera. Eso pudiera estar en su yo. Pero no lo va a hacer. Porque con la fuerza interna que tiene en el PLD. Pero no hay una fuerza de boca, de encuesta. No hay una fuerza de las estructuras del partido. Que de esos 35 él tiene mayoría. Que en el Senado de la República tiene mayoría. Que si mañana Leónel es el presidente, esa fuerza estaría igual con Leónel Fernández. Es eso lo que tú me estás diciendo. Perdóname, pero Yanely, esta gente es el PLD. Y por allá, por el Seibo, es así, es el PLD. Ven, habla por ahí. Ahí tienes este. Allá está tan fuerte el PLD también. Bueno, el PLD actualmente está un poquito distorsionado, como si fuese... No te dejes intimidar. No, no, no. No es que sea esto. Está un poquito distorsionado por el trabajo tan pobre que están haciendo las autoridades que representan al presidente Danilo Medina en la provincia. Entonces, al estar haciendo un papel tan pobre, entonces eso hace que decaiga un poquito el propio partido allá. Y el senador de Seibo es del PRM. Del PRM, Santiago Sorrilla. Entonces, ¿no hay una buena labor de ese PRMista representado allá? El senador Santiago Sorrilla ha hecho un trabajo. Ha hecho su trabajo, ha tratado de representar dignamente ese puesto, ¿no? Pero es poco también porque tal vez se le pueda limitar según las funciones que él tenga para poder aportar a lo que hace falta ya en el Seibo. O sea que si las elecciones se hicieran hoy en el Seibo, pierde el PLD. Yo puedo decir que sí. Ay, lo dijo. ¡Llévatelo, Víctor! Hay cinco minutos, el gobierno del sábado, que no es un día cualquiera, la Z101. Y llegó Héctor Guzmán, ya está con nosotros aquí, el ingeniero Guzmán. Está con nosotros aquí también Robert, que viene desde la zona de... Él es de Miches, pero reporta para Punta Cana. Punta Cana. Hay mucho más caché en Punta Cana. Y si en Punta Cana hacen elecciones, ¿oigan el PLD o el PRM? Como le dije, buenos días para todos. ¿Cómo me dijo? Como le dije anteriormente en programas anteriores, la política allá en Punta Cana es muy relativa, porque la mayoría de las personas no son de allá, no votan allá. No votan allá. Entonces, en ese sentido... Y los que votan allá, si hacemos... Eso no... Bueno, no votan allá, no votan un paquete de personas. Ahora, si hay elecciones hoy, los que votan allá, ¿tú crees que votarían por...? Yo no tengo preferencia política. No es como tú, tú eres periodista. Está activo el Partido de la Liberación Dominicana y podría estar aventajando... ¿Leonel o Danilo? No, no le sé decir cuál de los dos en ese sentido. Pero sí... Vamos a recomendarle un trabajo periodístico más profundo. Algo particular que hay allá es que el BIS, el partido de Peña Guava, está en segundo o en tercer lugar. Está compitiendo permanentemente. Sí, el BIS. ¿Cómo que es la idea? Allá sí. La estrategia. La estrategia, o sea, dividir... Fortalecer a esos aliados, fortalecerlo, incluido al PRD. Fíjate, el PRD va a recibir antes que termine este año. Figura que ustedes no lo van a creer. Que van a retornar al PRD. Bueno, ahorita Héctor nos dará algunos nombres. Sí, claro. No, esto no es. Pero bueno, el doctor Leonel Fernández es una realidad, pero parece que Danilo quiere ser el presidente. Él es una realidad, pero Danilo el presidente, ¿cómo es eso? Mire, don Willy, yo creo que Danilo Medina es un político, un estratega que tiene sentido de la historia, que conoce la historia de su partido, conoce la historia del país. Y Danilo sabe que cuando le tocó irse de Palacio de la Presidencia, en su condición de uno de los funcionarios más influyentes del gobierno del doctor Leonel Fernández. Cuando renunció para ir, que todo el mundo sabe, para irse a su proyecto político personal. ¿En esa ocasión lo aplastó el Estado? No, estamos diciendo cuando él renuncia justamente, Danilo recibe, y lo digo porque probablemente mucha de la gente que está aquí con nosotros en el programa, o que no está escuchando, no ha tenido la oportunidad, que he tenido yo de estar reunida con Danilo Medina, digamos, hablando de política. Y en ese momento, Danilo Medina sabe lo que significó irse del poder. Usted iba a la oficina de Danilo Medina y Danilo Medina estaba con Kenia, que era su asistente, y Carlito Pared Pérez. Esa realidad la enfrentó el licenciado Danilo Medina cuando se dio cuenta que ya no era el ministro que nombraba en los cargos públicos, que ya no era el ministro que influía en el presidente de la República Dominicana, que era Leonel Fernández en ese momento, para tomar decisiones. Danilo Medina se quedó prácticamente solo. ¿Por qué yo digo que se quedó prácticamente solo? ¿Por qué yo digo que Danilo Medina da la fecha de marzo como una fecha donde él se va a pronunciar? Sencillamente, don Willy. En estos momentos ya hay muchos danilistas, ya hay muchos danilistas, entendiendo que tienen que ir al lado del presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Hay nombres específicos y por eso usted ve, por eso usted ve, ministro, que un día le salen con una declaración y al otro día le salen con otra declaración. Si tuvieran esa visión de esa reelección, como mucha gente establece que Danilo Medina estaría armando todo para reelegirse, si fueran esas las instrucciones de su jefe político, entonces sus pronunciamientos de cara a los medios de comunicación fueran otros y no fueran ambivalentes. Esa es una. Y lo segundo es, don Willy, que usted sabe que acaba de salir la encuesta a CISA, que es una encuesta que, escuché lo que Johnny Vázquez decía, pero bien es cierto que ha sido una de las encuestas que siempre ha pronosticado y que no ha salido y que su pronóstico ha resultado verdadero. Y pueden buscar la historia que está ahí. O sea, el carácter de desviación estándar, técnicamente hablando de CISA Rizel, es muy bajito. Cuando ella te pronostica y te dice que ha hecho su encuesta en estudio de campo de una muestra de 1,207 dominicanos y que de esa muestra le arrojó que el presidente Leónel Fernández estaría con un 48%, 48.2, que es el dato concreto, frente a Luis Abinader con un 40.2, ahora mismo no recuerdo el número exacto. Pero lo cierto es que esos números, más que, digamos, enardecer que se vuelvan locos el equipo del presidente Leónel Fernández o que todo el mundo diga ya Leónel ganó porque solamente faltan tres puntos para pasar en una primera vuelta, por supuesto. Esos números hay que darle la siguiente lectura. Primero, que aún el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que, aunque tiene diferencias internas, su liderazgo y que todo el mundo lo sabe, Danilo Medina y Leónel Fernández son dos políticos maduros. Dos políticos que se podrán de acuerdo. Yo sé que hay gente de la oposición frotándose la mano porque un 42% es un buen número. El hecho de que se publique que la distancia entre Luis Abinader y Leónel Fernández sea de seis puntos es una distancia muy corta. Ustedes recuerdan que Hipólito Mejía aventajaba a Danilo Medina en un momento determinado por 18 puntos. Y que Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Leónel Fernández en ese momento armaron tres frentes. Recuerden ustedes, el frente de la doctora Sedeño de Fernández, el frente del propio Danilo Medina y el frente del presidente del partido del PLD, en ese momento presidente de la República, Leónel Fernández. ¿Qué iban a hacer esos tres frentes en términos de estrategia política? A conquistar el voto cada uno con esas estrategias que había diseñado el Partido de la Liberación Dominicana. Yo entiendo que en este momento, primero, Danilo Medina tiene que mantener la esperanza en sus seguidores de que él puede ser una opción de poder. Nadie puede pedirle a Danilo Medina que de repente venga y diga, ya yo no voy, déjenme solo, porque comienzan los oportunistas que los hay en la política como en ningún escenario. No es Danilo que quiere, son... Pero perdón, Johnny, así decía Trujillo también, para que no esté claro. Eso de Gonzalo. Así decía Trujillo, el pueblo soberano. Mira, a Danilo le es el ladrón todos los días. No. Y porque Gonzalo dice que él es un benefactor, ha acabado a Gonzalo, entonces, y nosotros. Déjame continuar con mi análisis, Johnny. Está muy emocionado. Está muy emocionado. Lo que le quiero decir a ustedes con esto es, lo que le quiero decir... Bueno, es una realidad, y lo dice un miembro del comité político como Monchi Fadul, o sea, verse en la obligatoriedad, fíjese si lo que yo digo tiene sentido, verse en la obligatoriedad de, ante los medios de comunicación, admitir, Leonel Fernández es una realidad, eso te dice a ti el nivel de conciencia, de reflexión, y después decir que no, que se puede modificar la constitución. Entonces, eso te lleva a decir, es eso justamente que yo estoy diciendo. Por un lado, no podemos descartar a Danilo Medina para que no se quede solo, porque usted sabe que lo dejan solo. Danilo Medina hoy dice, no voy. E inmediatamente Danilo se queda en Palacio con José Ramón Peralta y Gustavo Montarbo. O dígame a alguien que no es así. Perdona, despierta, estamos en el aire. Estamos en el aire. Héctor Guzmán, ingeniero, bienvenido a este gobierno del sábado, que no es un día cualquiera. Buenos días, Willy. ¿Qué le parece esa encuesta? No, por eso lo hacía yo cuando yo manejaba la encuesta. Usted hacía encuestas también. Sí, todo ese tipo de cosas. Se sienta en una oficina, por tanto aquí, por tanto allá. Le voy a dar mi explicación sobre el tema de la encuesta. Pero primero quiero decir que el sábado, cuando hablaba en mi primer comentario aquí, analizábamos el tema del tiempo de la Junta para los partidos políticos decidir sobre las primarias y el método de escogencia, ese tipo de cosas. Y recuerde que aquí analizábamos nosotros que lo prudente era un mes. Precisamente la Junta decidió darle un mes a los partidos. Lo que aún no satisface es que por lo menos las cosas se hacen dentro de la prudencia, dentro del marco racional de estos hechos. Lo que sí está claro es que prácticamente el panorama político se coloca ya para el año que viene. La propia Junta, con eso que decidió de darle ese tiempo, nos coloca el 6 de diciembre como plazo para eso. Y prácticamente el laborantismo político se va a concentrar ya al año que viene, en el primer trimestre. Porque también recuerden que ahora vamos a entrar ya en los meses navideños. Y para el que crea que no, cuando yo salí de aquí el sábado y fui a Puerto Plata, y me paré a comer en uno de los restaurantes de Maimón, lo primero que me tocó un perico horripeo al lado fue un merengue de Navidad. Y yo dije, bueno, ya por aquí están en Navidad. Para que estemos claros cómo anda la población. No hay un pre-navideño. Para que sepan. Entonces, los propios partidos políticos... Hay sectores que quieren Navidad rápido. No, bueno. Bueno, ese perico es por ahí. Lo más rápido posible. ¿Qué quiere decir? Que los propios políticos se recogen un poco cuando llega la Navidad. Y todo el mundo sabe por qué. Pero además que las condiciones políticas de lo que son las normas que la Junta está preparando ha colocado el panorama político para todo el mundo decidir prácticamente a partir del año que viene. El mismo ambiente que se respiró en la reunión que hizo la Junta con los delegados de los partidos políticos es un ambiente que a mí me preocupa mucho. Porque la aplicación de la ley de partidos ha puesto a los partidos en una situación prácticamente, diríamos nosotros, de expectativa y de preocupación. No, y de preocupación. Porque la aplicación de esa norma no es tan fácil para los partidos políticos. De manera que ese es el cuadro que tenemos ahora. Esto de encuesta. Miren, señores, yo le sugiero a todo el que vea una encuesta. Porque lamentablemente el manejo de opinión pública es tan vulgar en países como el nuestro que uno le preocupa. Porque mire, cuando usted hace una muestra de una encuesta de 1,200 personas, que es lo que usted va a encuestar, y cuando usted ve que una encuesta le dice el nivel de simpatía de cada partido, eso quiere decir que ellos dicen, bueno, tanto que dijeron ser del PRD, tanto que dijeron ser del PLD, tanto que dijeron ser. Entonces, en función de eso que ellos dicen, de esos 1,200, si un 40% se declaró que es del PLD, lo que le está diciendo es que la muestra es de menos de 500 personas. ¿Verdad? Entonces, cuando tú tienes una muestra, vamos a poner el PRD que te dice que tiene un 7 o un 8%. Cuando tú tienes una muestra de mil personas entrevistadas, una muestra de un 7%, tú estás hablando que es una muestra insignificante para tú medir a lo interno de un partido una preferencia. Y yo le digo lo siguiente, soy científico, esto no es problema con una marca encuestadora. Ahora, yo reto a cualquier firma encuestadora que me diga a mí que de una muestra de 1,200 personas, usted puede valorar las intenciones o la preferencia electoral a lo interno de un partido, científicamente. Un momento. Perdón, perdón, perdón. Yo no estoy hablando de firma encuestadora, yo estoy hablando del método científico, para que no le hablen mentiras a la gente. Si usted tiene 200 personas que dicen ser del PRM, no es posible que con 200 personas usted pueda medir la preferencia a lo interno de un partido. Y eso va para todos los partidos, al PRD, al PRD. Y ellos, las firmas encuestadoras, lo saben. Ellos lo saben. Porque cuando usted le preguntan, bueno, nosotros lo que publicamos es resultado, pero científicamente ellos saben que no tienen ningún valor. Pero yo lo digo esto para que la población aprenda, conozca. Esto es la Z. Y no se deja, exacto, y no se deje manipular. Preferencia general, tú la puedes hacer. Por eso hay que aprovechar tu conocimiento, tu experiencia. ¿Tú crees que es como lo plantea Giovanni, que el presidente lo que quiere es no quedarse solo, que por eso no ha anunciado que no sigue, que no buscará la presidencia de nuevo? No, déjeme decir, en política, en política, los partidos hacen lo que le conviene. Si el PLD entiende en su valoración que el que le garantiza la victoria es Danilo Medina, o el Leónel Fernández, o el cualquiera de los que sea, es por ahí que se van a ir. El que no esté claro en eso, porque uno de los errores que hemos tenido, todos los que hemos estado en la oposición, y lo hemos analizado, y lo hemos entendido, es que muchas veces nada más estamos atentos a la estrategia del contrario y no la de nosotros. Eso ha sido un error. Fíjense que hoy el país, hoy el país. Héctor, yo tengo una inquietud, por favor. Ahora tú me la haces. Fíjense que el país, y no porque yo, mire, aquí le estoy hablando yo como si yo fuera a diseñar una campaña política. No, no, claro. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo sé? Encuentas, toda esa firma encuestadora yo he trabajado, con todas. Eso es lo que me extraña, esto. No, porque todas se mueven. Que hoy tú estás diciendo que tú no crees en ella, después de que tú lo has utilizado tanto. No, 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 yo le estoy hablando del punto de vista científico de la medición interna, le estoy yo diciendo. La medición interna. Yo no estoy hablando de una firma encuestadora, le estoy hablando de un método de investigación. No, no, pero eso es. La intención la maneja. Eso es, porque las encuestas dan 46, 45 y 42 a Luis Abinader. Por eso tú estás así. Pero no, pero venga, que hay que tener yo que ver con que Luis Abinader ni San Juan. Entonces, ahora tú te estás contradiciendo esto, perdóname, pero te estás contradiciendo. Pero es que no es verdad, es que no es verdad. Usted, oiga, usted nunca me ha oído a mí valorando encuestas a los internos de los partidos. Nunca me lo ha oído a mí. Porque ni siquiera tienen. ¿Y cómo tú la valoras entonces? Oye, ni siquiera tienen padrón confiable los partidos para todas las encuestas. Ni siquiera los partidos tienen padrón. ¿De dónde tú sacas la muestra? Porque tú te hablamos con una gente que ha trabajado con todas esas encuestas. Yo he sido muy seguidor tuyo, Héctor, y hoy yo te veo contradiciendo. Pero tú te hablamos la verdad. ¿Tú conoces las encuestas de carpeta, como le llaman? ¿Tú las conoces? Claro. ¿Tú sabes cuáles son, verdad? Claro, claro. Hay muchas aquí, ¿eh? Sí. Sin embargo, Héctor, hay que reconocer que hay firmas encuestadoras que no tienen acostumbrado en sus mediciones a, digamos, a acertar. Por ejemplo, nadie cuestiona que la Galo ha hecho historia haciendo estudios de investigación. La propia CISA en sus investigaciones y metodologías. A mí no me van a dar clases de encuestas porque muchas comienzan de una forma y terminan de otra. Todo eso se usa. No, pero te está contradiciendo. No, yo no me estoy contradiciendo. Te voy a decir lo siguiente. Te está contradiciendo. Pregúntale, pregunta. Una de las firmas encuestadoras más reconocidas por aquí y que tiene más prestigio. ¿Cuál es? ¿No es la Galo? Sí. Pregúntale a Rafaelito César, si lo que yo estoy diciendo no es verdad. ¿Y qué dice la Galo? Oiga, bien. También pone a Luis. Pero yo le estoy preguntando. Pero oiga lo que yo le digo. Perdóname. Él no ha hablado de Luis. Yo no he hablado de Luis. Pero está desautorizando los números que están saliendo. Cuando yo he sido un seguidor permanentemente de esto. Y él ha analizado la secuencia de otro punto de vista. Miguel Ortega, es que tú tienes que especificar. Mira, tú no pongas en boca mía lo que yo no he dicho. Mira, hermano. Yo he dicho que científicamente cualquier firma encuestadora que busca una muestra de 1.200 personas no está en capacidad científicamente de demostrar preferencia electoral en torno a los partidos. Eso es lo que yo he dicho. Yo no sé si tú sabes que para mí es muy importante tu opinión. Pero es para que para la gente también. Y si tú te contradices. No, es que eso no es contradicción. No hay que chantajear. No hay que chantajear. Pero no. Yo no estoy chantajeando. Pero oye. Yo le estoy hablando con lo que él está diciendo. Pero perdón. Oye, mira. Te lo digo. Mira, las que se hacen ahora y las que se hicieron antes, incluyendo estaba yo con Hipólito. No resisten ese rigor científico que te estoy diciendo. Pero Héctor, tú tienes que admitir que Asisa ha sido una de las encuestadoras que más ha acertado en términos de sus proyecciones. En eso estamos claros. Al final sí. Perdón. Al final. Escucharon radio oyentes. Al final. Escucharon radio oyentes. Pero oye el término. Oye el término. Al final dijo. Oye el término que yo estoy usando. Al final así a la mayoría que han acertado al final. Pero Héctor. Hasta la de Calpete. Héctor, tú hablábamos del caso del PLD. Entonces tú reconoces que el PLD en un momento dado va a unirse. Si el hombre que conviene para la candidatura es Danilo, el PLD va a unirse alrededor de Danilo, incluyendo el propio León Fernández. Para mí, por cualquiera de los dos, el primer escenario es que ellos se mantienen. Y en tu estudio. Por primer. Oye, en el primer escenario, porque en esto hay varios escenarios. El político no puede trabajar para un solo escenario. Hay lo que le llaman el plan A, el B y el C. El primer escenario del PLD es el entendimiento de cualquiera de los dos que sea candidato. Eso es lo que se biluma. Hay división si es Danilo. No, hermano. Hay división si es Danilo. Oye, la política, oye bien, la política no se nutre de lo que tú quieras. Habrá entendimiento. Habrá entendimiento. Tú tienes que prepararte. Mira, si tú vas a vencer a tu contrato, tú estás luchando contra el PLD. Prepárate para el escenario A, que es que se unifique. Y se prepara para el B. Dale papel y lápiz a Miguel, que él lo está tratando de contradicciones. No, no, papel y lápiz sin contradicciones. Yo, como sanjuanero, apoyé a Danilo. Yo he votado por el PLD siempre. Cuando perdimos las elecciones, Leonel Fernández encabezó un acto de entrega de cosas en San Pedro de Macorís y en San Juan de la Maguana. Y yo dije, ¿por qué esto no se hizo? Cuando le preguntaron a Leonel, no, es que yo no era el candidato del partido. Y además, si yo me metía a eso, iban a decir que estábamos usando los recursos del Estado. Eso, que yo no estoy cuestionando a Leonel por eso. No lo estoy cuestionando. Estoy diciendo que eso fue un escenario que se dio. Ahora, ahora, cuando Leonel impuso su relación, ¿la impuso? No la impuso. Porque, perdón, esto es radio. Como diría, pero perdón, Johnny, como diría Don Willy, perdón, como diría Don Willy, aquí sabemos leer y escribir. No, pero espérate, espérate. Leonel Fernández no impuso la reelección. A Leonel Fernández, perdón, pero perdón, porque aquí no está escuchando el país y tenemos que ser claros. A Leonel Fernández, la Constitución de la República le permitía ir a un segundo mandato constitucional, Johnny, por Dios, Johnny. No podemos venir aquí a desinformar al país, a desinformar al país. Él pudo decir lo que tú dijiste ahorita con Danilo. Johnny. Ah, que yo creo que Danilo es un hombre histórico. Pero tú leíste, ¿por qué? Tú leíste luego, posterior al artículo. ¿Por qué perdió el PLD cuando Danilo Medina fue el candidato? Porque no contó con el apoyo que contó cuando Leonel Fernández fue el candidato. Específicamente muchos partidos que habían apoyado al bloque progresista. Y a Polito Mejía le faltó un pringuito. A Polito Mejía le faltó un pringuito. ¿Se te olvida? Y así me dicen ustedes que no hay división. Espérate. Pero ¿y ustedes creen que lo dependen? A ti en de tu cartón. A ti en de ustedes. A ti en de ustedes. A ti en de ustedes. Oye, Giovanni. De Puerto Mejía le faltó un pringuito. ¿Se acuerda que le faltó un chin para ganar las elecciones? ¿Y Danilo Medina cuando fueron allá? La verdad histórica. Cuando fueron allá, no. Yo no quiero entrar para este país. Vamos a escuchar a Héctor. Vamos a dar que esto concluya. Pero yo no interrumpí a nadie, pero lo dejara. Yo no digo... Esto es grandes ligas. Miren qué es lo que pasa, señores. Es que ustedes tienen que ver que el tipo de elecciones que vamos ahora... Aquí están los actores y las actrices del territorio. El tipo de elecciones que vamos ahora ponen en juego el interés de todos los candidatos. Y esos candidatos presionan para la unidad. No son elecciones presidenciales solas. Los partidos se ven obligados a tener que buscar la unidad en su mayoría. Porque la presión de todos los candidatos. O sea, no solo vean lo presidencial. A partir de ahora ustedes van a ver los intereses de todo el que apira. No solo de un candidato presidencial. Y eso es lo primero que va a venir en un partido. Procura la unidad porque con eso es que pueden tener... Habla ahí del voto preferencial que es un problema. Pero perdón. Entonces, hay que tener claro lo que es el escenario A. Usted no puede descartar bajo ninguna circunstancia la posibilidad de entendimiento entre esos líderes políticos. Eso hay que tenerlo bien claro. Porque entran en juego, como le he dicho, los intereses de los demás candidatos. Si el plan B, bueno, si se divide... Ajá. ¿Y usted cree que si se divide, se divide por dividir y se para perder? ¿Recuerden en el 96 la experiencia de Balaguer? La experiencia de Balaguer es muy buena para recordarle en el 96. Que él no fue, pero decidió quién iba. Oiga lo que yo estoy diciendo aquí. Él no fue, pero decidió quién iba. Que yo quiero revelar aquí que como esa vez se discutió el pacto por la democracia de cara a esas elecciones. Y a mí me tocó participar de las discusiones con las comisiones de los cuatro partidos. Representando en ese tiempo a Jacobo Maluta. Yo recuerdo que como Jacobo Maluta y Peña Gómez se pusieron de acuerdo y apoyamos a Peña Gómez en esas elecciones. Y en el año 95 lo apoyamos para llegar a la elección del 96. Yo era el que le decía al doctor Peña Gómez, mire, no es contra Leonel Fernández que usted está compitiendo. Para que estemos claros. Usted está compitiendo contra Joaquín Balaguer. Y sé por qué lo dije eso. Porque yo estaba ahí como se discutían las cosas. Y cuál era la actitud del presidente Balaguer. La actitud del presidente Balaguer era el impedimento de que Peña Gómez llegara. Nada más. Para que estemos claros. Y ahí, todo lo que pasó ahí. Yo estaba claro lo que había ahí. Y cuando nosotros decidimos apoyar a Peña Gómez. Que lamentablemente Jacobo estaba con su situación de salud muy grave en Estados Unidos. Que nos comunicaba por teléfono poca vez. Es lo que me dijo a mí, denle todo el apoyo a Peña Gómez. Todo el que sea necesario. Y cuando le dijimos a él. El problema es que quien está enfrentando. Usted sabe a quién. Y dice, sí, por eso mismo que lo estoy hablando. Y yo sé por qué. Recuerden esas relaciones de Jacobo Malotti y Balaguer. Y nosotros se lo decíamos. Sobre todo por el tema del anillo del doctor Balaguer. La actitud que asomía. Algunos colaboradores de Peña Gómez. Que fue lo que dificultó el entendimiento de aquella crisis. Usted se recuerda. El dodo ese. Fue por influencia de dos o tres gente al lado de Peña Gómez. Que eso no se llevó a cabo. Pero Peña Gómez en principio estaba de acuerdo. En principio estaba de acuerdo. Entonces esas son situaciones coyunturales. Que uno tiene que. Que le sirven de referencia para una situación como esta ahora. Lamentablemente para alguna gente. Para alguna gente. Y podrá ser afortunada para otro. El cuadro político en la República Dominicana. Ahora mismo depende en gran parte. En su mayor parte de lo que decía Danilo Medina. Lamentablemente para algunos. Y afortunadamente para algunos. Bueno yo quiero aprovechar. Perdón. Porque. Bueno. Estamos hablando de historia. Héctor Rodríguez Pimentel. Trabajó para la reelección del doctor Leónel Fernández. Y jugó un papel clave. Que yo le pregunto en este momento. ¿Qué va a pasar con el reformista? Ahora. Héctor. Hay un sector que como de costumbre. Está apoyando la reelección del presidente Danilo Medina. Y otro grupo que no se ha definido. Unos están en el PRM. Y otros medios guiados. Con el doctor Fernández. Es bueno colocar en el contexto. Toda esta discusión política. Desde el inicio. De la elección del 96. Que fue lo que marcó. La diferencia de las elecciones anteriores. Recuérdense que antes del 96. Las fuerzas se dividían entre los liberales. ¿Verdad? Que los representaba el PRD. Con el doctor Peña Gómez a la cabeza. Ahí llegó Luis Omar. Que va a tumbar la emisora en octubre. Que las representaba el doctor Balaguer. Con el partido reformista. ¿Qué ocurrió cuando a Balaguer se le impidió. Relegirse. Cuando se hizo la reforma constitucional en el 94. ¿Verdad? Después de la crisis postelectoral. Se reformó la constitución. Se le recortó dos años al doctor Balaguer. Y se prohibió la reelección presidencial. Que ahí mismo se dividió. Ahí mismo cambió todo el panorama político. Porque el PLD inteligentemente. Que había sido una fuerza. Que había quedado en tercer lugar en esas elecciones. Con apenas un senador. En las elecciones del 94. Entendió. Que debía dar un giro político. Y de fuerza liberal pasó a ser conservadora. Y se alió con el doctor Balaguer. Y en esas elecciones del 96. Entonces el PLD ya era una fuerza conservadora. Junto con las fuerzas conservadoras del doctor Balaguer. Formaron mayoría. Contra las fuerzas liberales que representaba el PRD todavía. Con Peña Gómez a la cabeza. Entonces. ¿Qué ocurrió en el 90? En el 2000. Cuatro años después. Que esas fuerzas. Liberales y conservadoras. Que representaban el PLD y el reformista. Se dividieron. Pero no vuelve el tramo de cuando Balaguer rechazó. No votó por el candidato de su partido. Un momento. Se dividieron. Porque el doctor Balaguer votó. Justamente Héctor plantea. En el 2000. Cuando es el candidato Danilo Medina. El PLD no contó con el apoyo del partido reformista. Vamos a seguir escuchando el análisis. ¿Qué ocurrió en esas elecciones del 2000? Sencillamente que el doctor Balaguer fue candidato nuevamente. Al ser candidato recogió sus fuerzas. Y entonces. Se dividieron 24% Danilo Medina. Y 24% el doctor Balaguer. Hipólito Mejía no llegó a un 50%. Pero sacó 49 puntos. Casi llegando al 50%. Que no ameritaba una segunda vuelta. Y el doctor Balaguer lo dijo claro. ¿Cómo es poner el país a todo este gasto? Y a todo este problema. Por fracciones. Y no presto mi sombrero dos veces. De votación. Ahora. Posteriormente a esa elección del 2000. ¿Qué ha venido ocurriendo? ¿Qué es lo que ha marcado los triunfos del PLD? Sencillamente la unidad como PLD. Que ya había arrastrado todas las fuerzas reformistas. Y la alianza. Yo quiero que ustedes sepan que el 90% de los reformistas están en el PLD. Se mudaron y se quedaron. No, no. Y se están ahí. Y vuelve otro grupo entero ahora. Están ahí. Están ahí. Y de ahí la debilidad del partido reformista. Eso no es un secreto para nadie. Ahora. ¿Qué ha caracterizado los triunfos del PLD? De su unificación. Su unidad. Ha ido unido desde las elecciones del 2000. Del 96 para acá. Siempre han estado unidos. Digo, Estado pero unidos. No, no. Unidos todo el tiempo. Y las dos fuerzas que ahora se dividen en el PLD. Que yo digo que no es el PLD. Que es el panorama político nacional. Lo he dicho varias ocasiones aquí. Que son las fuerzas de Daniel y las fuerzas de Leonel. Están obligadas a unificarse si quieren triunfo electoral. Y ellos lo saben. Y ese es un partido, déjeme decirle, en abono al PLD. Tengo que decirlo. Es un partido que se ha entrenado en el ejercicio político. Y esos muchachos que antes eran muchachos humildes y esas cosas. Han aprendido. Que eran muchachos de Daniel Mecánico. Y el mismo comité político ha dado cátedra. Fíjense ahora la última reunión del pasado lunes. Todo el mundo esperaba que ahí hubiese un choque de trenes. Y ellos salen con un ratoncito debajo de la montaña. Formando una comisión para que estudien las leyes de partido. Y pidiéndole a la Junta que proponga el plazo para la cogencia del método del hecho. Es decir, no se enfrentan. Entonces, toda la estrategia que puede hacer la oposición pensando en la división del PLD corre un riesgo muy enorme. Vámonos con los comerciales y volvemos. No te muevas de la Z. Es el gobierno. Z-101. Z-101. Sabor a casa y a mis recuerdos. A tradiciones y colores de mi pueblo. El mismo aroma de todo el tiempo. El sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo. Sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos. Porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira. El sabor de todo un pueblo. Que despierta con aroma. Que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo. Que despierta con aroma. Que inspira y enamora. Como el mejor café. Café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Ultera. Tratamiento único. Perfecto para el verano. Tu aliado contra la flacidez. En cara, cuello, escote y contorno de ojos. O un procedimiento no invasivo. Con resultados incomparables. CUR Medicina Estética. Florence Terry 3 en NACO. 809-547-2259. Si te quieres destacar. Y el primero es tu lugar. Malta India debes tomar. En el deporte y en el juego. En el trabajo y en la acción. Malta India te pone adelante, adelante del montón. Alimento que refresca. Malta India debes tomar. En todo momento. Ponte, ponte. Malta India. Ponte adelante. Alimento que refresca. Ponte, ponte. Eso Malta India. Ponte adelante. Ponte adelante. Ponte, ponte. Malta India. Ponte adelante. En todo momento. Malta India. Alimento que refresca. Ahora nueva presentación de 12 onzas plástica. Z101 pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar para no perder el rastro de las noticias. A través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país. Z101digital.com. Más que un periódico en línea. Es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional. La programación en tiempo real y podcast. Ver videos. Además de acceder a una gran cantidad de reportajes, crónicas y artículos de opinión. Entra a Z101digital.com. Z101. Siempre pensando en ti. Son las 17 minutos. El gobierno del sábado, que no es un día cualquiera. Vamos a dar la bienvenida al director de campaña de Chacho Landestoy. ¿Cómo lo te presento? Como el director de la Cruz Roja. Soy Vaní. Te presento como el 911, ¿no? Esa es la campaña. La campaña de Chacho Landestoy comenzó hace tiempo. Mira el micrófono ahí. Ahora tú no sabes. Sí, no. Está como preocupado, ¿no? Buenos días, muchachos, muchachas. Saludos, señoritas. Gracias. Es calificativo. Giovanni, hola. Sí, sí. Leyenda, gracias. Mire, no, que yo estaba en un mes sabático. Ajá. Y por eso había estado por aquí, pero ya se me venció. Sí, ya terminó la campaña. Yo veo muy activo todo el movimiento. En una mesa donde estoy. Chacho ganó un premio ahora. ¿De qué? En... Allá en Paraguay. Ajá. Como el mejor, entre dos mil y pico de síndicos que estaban allá. Ten cuidado que en Paraguay a veces se equivocan y dan el pariguayo, digo, paraguayo del año. Pariguayo del oro. No, lo ganó allá como el mejor alcalde en su función y todo el mundo sabe que... Ahora mira, déjame decirle, yo no sé si tú estás hablando de encuestas. Hay un ligo con estos alcaldes. Sí, hay un ligo. Porque han hecho una encuesta, entonces dejaron fuera el de Santiago. El de San Francisco de Macorís, que es una estrella, lo dejaron fuera también. Sí, es Luis. Entonces a Hanoi la pusieron como el decimo octavo lugar. Correcto. Y se sabe de la capital afuera también. El del león. Porque salió lejísimo también. Pero que no se preocupen por las encuestas, que a este tiempo eso no tiene ningún valor. Eso es temporario. Las preferencias electorales para cualquiera que diseñe estrategias, a este tiempo no tiene ningún valor. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso está en los manuales de estrategia de campaña. Sí, perdón, perdón, estamos hablando de los alcaldes, no del trabajo, cómo la gente está... ¿A la gestión de ellos? Sí, la gestión, está valorando la gestión. Eso sí es importante, porque la valoración de una gestión es la que te puede ayudar a ser un buen candidato. Sí, ahora mismo, Chacho, está en el segundo lugar en la encuesta de ayuntamiento. En el reporte, en primer lugar, lo desplazó Santo Domingo Este, San Francisco Usted en tercer lugar. ¿Que lo desplazó quién? Bueno, en funciones administrativas de ayuntamiento. Estamos hablando de asuntos administrativos desde... Pero venga, acá hay como siete investigaciones abiertas en Santo Domingo Este. Pero perdón, lo primero es saber la información de dónde viene, si es de la cámara de cuentas, si es una auditoría, si es una firma encuestadora. Bueno, estamos hablando con el director de campaña de Chacho López. ¿De dónde viene? ¿Cómo va el 911 por Baní? Me dicen que ha cambiado todo allá. Excelente, ha cambiado todo el Baní con la llegada del 911. Se nota en la población el cambio. Por ejemplo, tú encontrar en una comunidad de Baní ya, en toda la comunidad, de una ambulancia, con los socorristas, chufleros. Hay 200 nuevas en el muelle. Ya tú estás con Montalvo, entonces. Ya no estás con Chacho. Yo soy Cruz Roja Dominicana. Yo estoy con Doña Ligia Lerux. Pero claro, el 911, la Cruz Roja es una parte importantísima en el sistema de seguridad nacional, en el servicio prehospitalario. Y claro, si uno es presidente de Cruz Roja en Baní, es lógico que esos muchachos que están ahí, en las ambulancias, son muchachos de Cruz Roja Dominicana. O sea que hay que darle el apoyo, cualquier cosa. Pero no, no, fíjate que yo no uso ni siquiera el problema del 911. Está combinado de arriba abajo. Pero está trabajando el 911. Hay que hacer un reconocimiento. No, y la parte de la policía en Baní se hace sentir en el 911, no, 911, señores. 911. ¿Ese escudo qué significa? Deja todo eso tranquilo. Esto me lo regaló el general Brown. Ya tú estás. Y el color de la ropa te lo dice todo. Sí, entonces, Calié, mire, en Baní ha hecho mucha notoriedad lo del Ciutran, Ciudad Tranquila que se llama. Y entonces al vanileo le ha gustado ver en esas camionetas nuevas. Da mucho trancazo. No, no, trancazo, sino que cuando uno, la percepción del pueblo normal, natural, que ya tú no ves dos policías, un motorcito, nada más. No, no, no. Tú ves esta camioneta con cuatro tipos atrás, uniformada, con chaleco y todo, con fusil M-16. O sea, no es con ecopetica, es fusil. Y tú lo ves que llega, saludo, comento, o sea, el trato. Entonces la gente, anímicamente, se siente, ahí van, estamos patrullando y está lleno de patrulla. Baní, en este momento, Baní es una ciudad tranquila. Hace algún tiempo nos sentábamos aquí, se hablaba de tormentas y eso, y nos sentábamos a hablar aquí con un guiso. Porque Baní se ponía en alerta roja, y el último en tirarse era Baní. Baní está en alerta roja, y los vanilejos no sabían un carajo de eso. Esto es el presidente de la cruz. Pero mira, Baní está en alerta roja. Dice, ¿cómo? El director de la Defensa Civil en traje de baño. Pero, ¿verdad? Acá creo que está pasando. Roja en otra cosa. Oye, como hemos avanzado. Estamos en alerta verde ahora mismo, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros no estamos ni siquiera en amarilla. Etiqueta roja. Pero como hemos avanzado, o sea, yo creo que el país ha madurado, las autoridades están ahora a otro nivel, y esta experiencia de Isaac, que no vamos a repetir, lo que tenemos ahora son remanentes de Isaac. Si va a llover en algún lado, es un asunto de los remanentes de Isaac. Por suerte. Las medidas tomadas es una muestra de que estamos trabajando. Yo espero que sigan así, porque Puerto Rico pasó ya una vez que hubo un verdadero movimiento de prepararlo en todo el mundo, y no pasó esto. Entonces, como están, le cayeron encima al gobernador. Al departamento de Metrología también. Sí, no, no, y al tipo de allá, de Ponce, acabaron con él. Acabaron con el alcalde de Ponce, correcto. Sí, 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 sí. Pero. Una prevención. Sí, eso es la gente. El Sancocho va de toda forma, ¿no? Se lo coma como quiera. ¿Quién va a pagar el Sancocho hoy aquí? El Sancocho es Rodríguez Pimentel, que cumpleaños. Ah, bueno, sí, porque está de cumpleaños, Rodríguez. No, va de cumpleaños. Esta es la semana de aniversario de Rodríguez Pimentel. Mi cumpleaños es el 11 de noviembre, pero. Hoy es. Ah, pues se adelantaron a hacer. El cumpleaños, el mismo día que llegó Olga. Que quiero agradecer, Willy, que quiero agradecer la ponderación que ustedes hicieron de mí, el día que. 11-11. De mi supuesto cumpleaños, el 11 de septiembre. Por adelantado. Gracias a Dios que no cumplo un día como ese. Bueno, pero. Tú estabas recordando a Olga el 11 de. Yo cumplo el 11 de noviembre. Ah, no, no en diciembre. Pero yo entendía. Yo venía para el cumpleaños de Tocayo, era que yo venía 11. Willy, yo venía para el cumpleaños de él, venía yo. Ah, bueno, pero de todas formas, algunas fiestas armarás en este grupo. Bueno, con la presencia de Huizo, ya no hay ningún tipo de dudas de que aquí habrá comida, desayuno, cena. Un pre-navideño. Ahora, ingeniero, yo no sé, la provincia de Altagracia, las cosas están bajo control total de Amable Abrecht y Castro, porque ahí no se mueve una hoja. Mire, el diputado tiene la emisora, tiene televisión. Mire, don Willy, él dio unas declaraciones de que hay funcionarios que están. Ahora él declara en Velocípedos. Que están, no, no, tiene que usar vehículos con cabina. Sí, pero ¿por qué? O la brisa, el viento, la cosa. Hay maldad en esas palabras. Leyenda, permítame preguntarle al ingeniero, que si es verdad que Amable en la lengua arahuaca significa Gran Dueño de Higüey. Anda, anda cerca. El cacique. Él se queja porque no le hacen caso a los funcionarios cuando van, ni los reciben. Entonces, él dice que esos funcionarios están poseídos y que se le ha ido el cargo a la cabeza. Pero nosotros realmente estamos trabajando con la parte de siembra de la provincia de Altagracia. Nosotros, el material de siembra no está llegando desde la vega. Siempre la vega y la provincia de Altagracia han tenido... ¿Usted está sembrando allá? ¿Qué están sembrando? Se está sembrando yuca, plátano y batata. Ahora, ¿qué pasa? No es posible que una regional, como es la regional del este, de agricultura, tenga nada más un camión, un camión de aijazo. ¿Y tú crees que la viva era del este? Pero es que es necesario, ahora con el nuevo ministro, Omar, ¿verdad? Osmar Benítez. Osmar Benítez, correcto. Entonces, nosotros le sugerimos, porque nosotros no ordenamos ni mucho menos, sino le sugerimos humildemente que si no pueden comprar cinco camiones para poder abastecer la demanda de ese material de siembra, por lo menos se alquilen. Pero para eso usted tiene a su senadora y un senador que puede ayudarle a resolver esos problemas. Usted lo plantea al senador Amable Aristicastro, yo estoy seguro que él puede ayudar. Con cuatro y más, inclusive tiene agencias de vehículos, hasta los puede donar. Bueno, ojalá. Usted se lo planteó a él ya. Bueno, Amable, nosotros le hemos planteado muchas cosas, pero principalmente la modificación del contrato con Ede Este, que es un contrato prácticamente de monopolio, y se hizo por ley, y nosotros le recomendamos a los diputados, a los cuatro diputados, más al senador, que introduzcan un proyecto que modifique ese contrato. Usted es un hombre querido por la familia, porque yo sé que usted está dispuesto a continuar el esfuerzo que ha hecho Amable Aristicastro en la senaduría, o ayudar en la sindicatura a su hija, haciendo un trabajo como alcalde. Bueno, mire, nosotros muchas veces... ¿Usted estaría dispuesto a ser alcalde? Nosotros somos como los guardias, y nos brindamos ni nos negamos. Nosotros muchas veces... ¡Llévatelo, Víctor! Sábado 15 de septiembre, año 2018, el gobierno de la mañana, gobierno del sábado, que no es un día cualquiera. La Z101, Milagros Veras, está con nosotros ahí, tiene un picoteo tremendo. Ah, sí. En un proyecto de ventas de casas y todo eso. ¿De qué se trata? ¿Cómo sigue la cosa? Señores, estamos en feria, una feria diferente, una feria digital, una feria en la que todos los oficiales del Banco Popular están buscando los inmuebles que tiene RIMATS RD para ponerlos a la disposición de la gente. Bueno, todos estos días hemos, nosotros, hecho un trabajo conjunto, tanto los oficiales del banco como los de RIMATS, saliendo con los clientes, mostrándoles las propiedades que pueden ser de su agrado. Lo mejor es que tenemos tasas las más competitivas a esta hora en el mercado, porque se hizo un trabajo precisamente para eso, para beneficiar a la gente. Importantísimo que hoy es sábado, la feria es hasta hoy, o era hasta hoy, porque se está sopesando extenderla un poco más, porque ha tenido bastante éxito. No puedo dar cifras, eso lo van a dar tanto las autoridades del banco como de RIMATS a nivel oficial, pero sí que las cifras van muy buenas, la gente está respondiendo, y que lo más importante es que se registre en RIMATS RD.com para que esas condiciones de feria se extiendan hasta el 31 de diciembre. Los constructores que entregan hasta el 31 de diciembre, todos pueden colocar sus inmuebles, pero la gente que está buscando, que en esta ocasión no tiene que buscar deprisa, corriendo a la carrera, sino que sí puede extenderse un poco más o pesar más lo que va a comprar, y hasta juntar los chelitos de diciembre para completar su inicial. Bueno, pues aprovechen esta oportunidad y busquen a Milagros Veras para que las cosas sean mejor aún, porque Milagros tiene ese caché y nuevo look. Ay, gracias. A través de las redes sociales, Don Willy, arroba Milagros Veras, y también nuestros números, 809-852-1781. Dígame, Don Willy. Sí, tú sabes que estaba viendo el caso de Milagros Germán, se le ha dado mucho, mucho, mucho comentario a todo esto, pero lo que preocupa es lo que está pasando con la televisión en la República Dominicana. Un medio que llegó a convertirse en un verdadero peligro para todos los demás medios, porque alcanzó los niveles de popularidad que, bueno, no se esperaban inclusive, pues ahora está tambaleando frente a lo que es esta nueva proyección de la Internet, de la televisión a través de la Internet. Y yo, bueno, no sé qué tú opinas de lo que ha pasado, por ejemplo, del caso de Milagros Germán, que es uno de los mejores programas que tenemos en la televisión, en uno de los mejores canales. Así es. Porque, además de decirte algo, no todos los canales tienen el poder, el alcance que tiene el canal 5, el canal 11, el canal 9. Son canales que se mantienen dando el servicio. Cuatro o cinco canales que son de audiencia nacional y que han sido dos. ¿Pero por qué? Porque están en todas partes. Aquí muchos canales se han decidido a salir del aire y quedarse en los cables. Bueno, es una realidad, don Willy, porque es que todo ha ido evolucionando y ahí tenemos, por ejemplo, la prensa escrita. La prensa escrita ha ido desapareciendo. Ya quedan dos o tres periódicos, pero la realidad es que la internet te ofrece la inmediatez, te ofrece la espontaneidad, te ofrece... Bueno, ya aquí sucede una cosa y te están subiendo un video y ya esa es la noticia. Entonces no hay que esperar a tener una gran producción de televisión y la... Bueno, o nos adaptamos o nos morimos. Yo creo que muchos de estos productores han cedido su espacio. Sí. Y son los primeros promotores. Tú te pones a escuchar en cualquier espacio y tú sientes que muchos de los comunicadores le dan un primer plano a sus redes sociales y la verdad, señores, mire, por ejemplo, estamos aquí en la radio y estábamos hablando de la historia de las tormentas, los fenómenos, y la radio ha mantenido. La Z, por ejemplo, es número uno. La privacidad. Y aquí yo participé en la última ocasión que compartí con Teo Veras. Teo hablaba en esta actividad que organiza Claro cada año y decía que la radio estaba ya en sus finales. Yo le decía a Teo, mira, Teo, la radio, la televisión o cualquier medio lo que necesita es contenido. Porque tú me vas a decir a mí que tú vas a cambiar una película o una serie por un buen contenido de interés tuyo, de tu familia, de tu país. Tú no lo vas a cambiar. Yo lo que entiendo es que los medios tienen que dar contenido, tienen que crecer y ponerse encima de este tipo de producciones, por encima de todo este tipo de nuevas cosas que se presentan para mantener el interés de la gente. Porque fíjese, la Z es un ejemplo, la Z es un buen ejemplo. Nosotros ahora somos ZTV. O sea, nosotros hemos ido evolucionando como van las cosas. El medio es la principalía, el medio y la radio no va a desaparecer, la radio definitivamente. Pero nosotros ya somos Z digital. Pero déjame decirte algo. O sea, Z inicia como la primera emisora computarizada del país, la más potente en el territorio, y ha ido evolucionando. Naturalmente somos TV hace tiempo. Hemos estado transmitiendo con radio y televisión hace tiempo porque sabemos que mucha gente está buscando el contenido también a través de la televisión. Pero ya la gente nos puede también seguir con las informaciones que genera la radio a través de nuestro digital, Z101 digital. Y fíjense ustedes, en los últimos estudios que se han hecho, la Z101 es la emisora del área del Caribe que mayor número de seguidores tiene en la Internet. Estamos hablando de una estación de radio, ¿eh? Sí, claro. Estamos hablando de una estación de radio. Bueno, y esto es para los productores dominicanos, para la juventud que está en estos medios. Señores, usted tiene que dar un primer plano a su medio. Usted no puede ir a televisión, a un canal que tiene un número donde la gente lo puede sintonizar, a promover otros medios. Claro. Entonces es un error, Garrafal. Mira, tú me puedes seguir aquí, me puedes seguir, pero te estás siguiendo donde tú estás. ¿Y por qué tú quieres cambiarlo? ¿Por qué tú quieres cambiarlo de donde tú estás? Si él te está escuchando ahí. Yo vi, Willy. Hemos ido cediendo lentamente, lamentablemente, en nuestro espacio. Yo vi la respuesta que dio el director del telesistema, Canal 11, cuando se estuvo diciendo de que el programa se había sacado del aire por asuntos políticos, etc. Él dijo, no, lo que ha ocurrido es que el rating, no del programa, de la televisión, es decir, la prendida de televisión, ha disminuido considerablemente en la República Dominicana. Sí, es cierto. Y fíjense usted, tú podrías verlo desde varios puntos de vista. ¿Es que la programación de televisión no es atractiva para el público o es que el medio en sí ha sufrido una baja con relación a la internet, con relación a las radios? Porque tú tienes otros países como los Estados Unidos, por ejemplo, donde la televisión se mantiene en primer plano. Sí, bueno, pero... Yo siempre oigo aquí a Alvarito por la mañana decir que él no ve televisión en la República Dominicana porque las programaciones son muy pobres. Es decir, eso habría que analizarlo. Si es el medio en sí el que ha disminuido con relación a las radios y la internet o si es la programación de la televisión dominicana. Pero mira, en la República Dominicana prácticamente se ha abandonado la amplitud modulada. La AM aquí ya prácticamente está olvidada. Pero en Estados Unidos no es así. Y en Puerto Rico tampoco. Entonces, mire, es un asunto de lo que tú hagas para que la gente te siga. Puerto Rico fue un país donde la música jugó un papel clave. Los programas de chistes y en la mañana, entretenimiento. Pero ya Puerto Rico necesita noticias. Entonces, la gente vuelve a la radio porque ahora la radio le está dando a Puerto Rico lo que la gente quiere escuchar. Ya Puerto Rico está pensando en su energía eléctrica, que no pensaba antes. Está pensando en agua, está pensando en la salud. Ha cambiado. Ahora bien, yo sigo insistiendo que si usted tiene un radio Galena, o sea, es el contenido que usted le... Aquí hay gente que está en Internet con un comentario y tiene una cantidad enorme de seguidores. Tiene una audiencia. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Usted tiene una estación de radio en Moca, por ejemplo. Lo oye todo el mundo. Usted se va a Internet y lo va a oír todo el mundo. Ahora su mercado es Moca porque el que se anuncia en Moca quiere vender en Moca, no en Estados Unidos. Ahora tú te das el lujo de que te puedan escuchar en Estados Unidos, pero tu mercado está en Moca. Entonces, tú tienes que dar tu alma para que Moca te siga. Lo que está pasando aquí es que nosotros estamos buscando una proyección que no es la que responde económicamente para mantener los espacios. Y nos hemos ido alejando y de ahí que la mayor defensa de un programa que se va no se haga por los mismos medios de comunicación tradicionales como la misma televisión o la radio, sino a través de las redes. Muchas veces, programas buenos pagan por los malos que se hacen porque la prendida se da. Normalmente, cuando tú no tienes un promedio o en la hora que tú puedes ver la televisión no tienes buenos programas, en el momento en que venga un buen programa tú no lo prendes. Es decir, se te va la costumbre de prenderlo. La gente está con la radio ahora y la Z, por ejemplo, tú haces ahora mismo un survey en el país y te das cuenta que la emisora que está más fija en la radio no importa con la persona. Hay una razón fundamental. Porque ha tenido una programación también homogénea y buena todo el día. Y aparte de eso solamente un programa. Se ha ido reinventando. Porque el de Milagro es un excelente programa, pero quizás está pagando por los otros malos. Pero perdóname, oye, yo creo que aquí hay un eslogan que ha sido pues la clave de todo. Usted no cambia la Z, la Z cambia para usted. O sea, que hay un equipo pensando en lo que la gente quiere escuchar. Siempre pensando en ti. Siempre pensando en ti. Mira, con honestidad te digo, el ejemplo de Z, yo creo que debe ser un ejemplo para todos. Tú te vas a los pueblos. Ahora, el doctor Leónel Fernández hizo una reunión con los productores de radio y televisión de los pueblos. Porque comienzan ahora los políticos a entender la importancia de los medios locales de televisión por cable. Porque en los pueblos esas, lamentablemente, son unos irrespetuosos la mayoría de los operadores porque no le dan a la gente lo que la gente está pagando. Y entonces cuando caen, entonces comienzan a decir, mira, el problema es, no, no, no. Hay mucho descuido, quizás también ha faltado apoyo. Pero aquí hay canales locales de los pueblos que han hecho un trabajo a nivel de canales nacionales. Entonces eso es otra de las debilidades. Ya no es lo mismo hacer un programa de televisión pensando en una audiencia nacional porque ahora tú tienes programas locales que captan la atención del pueblo. Entonces la televisión tiene esa competencia la televisión de cables locales. Y dándole mucha fuerza a lo que tú estás diciendo. Nosotros los que trabajamos campaña política sobre todo para dirigir mensajes en la publicidad y mensajes en la propaganda que se ha ido adecuando también a la situación que tú señalas de cómo es el contenido focalizado a la localidad donde tú estás. Por ejemplo, en el diseño de campaña de publicitaria de los candidatos que tienen campañas nacionales pero tú te vas por ejemplo a Villarriba que es una zona arrocera y tú ves gente que algunos políticos que ponen vallas con un eslogan que es nacional. Entonces eso ha ido cambiando en la propia estrategia de comunicación política donde tú llevas que ese mensaje sea local el que ponga el candidato ahí. Si un candidato nacional pone un mensaje para Villarriba porque tengo una parcela arrocera por ejemplo y tiene que hablar de los problemas de ahí y así mismo hemos ido identificando el diseño de campaña publicitaria para poder llegar a la comunidad porque tú una gente que le hable del metro en Casi el Carajo es un mensaje como equivocado. La psicografía del país cada pueblo es diferente y por eso los teleaudientes realmente le gusta ver su canal de televisión de su pueblo de su provincia. Pero exactamente lo que quiero decir es que dándole fuerza a Willy de lo del contenido como tú llamas la atención de la gente que la gente te ponga atención es en esa misma dirección que hasta la propia campaña que se están diseñando ahora publicitaria tú tienes que investigar los problemas de esa gente ahí para en función de eso tú presentarle solución aún tú seas un candidato nacional porque la gente se identifica con su problema que es el... Y un ejemplo de eso Héctor es que muchos comunicadores de los pueblos que ya le ponen hasta nombres dicen el Willy de San Juan el Alvarito de Montecristi el César Medina de... Pero yo no sabía lo que yo no sabía es que al ingeniero le dicen la enciclopedia humana en el güey al ingeniero eso dice... Eso me ha provocado que muchos de esos comunicadores hoy sean candidatos electos por ejemplo el caso de la romana con el muchacho que se volvió una celebridad en la romana Tony con el pueblo con el pueblo que todavía a pesar de los problemas que ha tenido sigue siendo popular sumamente popular y así ha ocurrido en muchos pueblos porque la local está matando lo nacional Yo quiero darle un consejo a todos los jóvenes que están en los medios de comunicación a los comunicadores no cambien su medio no lleven a la gente a otro lugar si el medio donde usted está es su medio o sea tú no puedes coger y venir aquí a decir que se vayan a otra parte Don Willy ¿sabes qué hacemos nosotros? Particularmente en mis redes sociales yo pongo Z101 de 5 a 7 ese es mi medio Déjame decirte que los medios con muchas experiencias están tratando de controlar esto porque tú no puedes coger la audiencia de tu medio y mandarlo a otra parte que hasta ni siquiera se pronuncia en español YouTube tú también el otro vamos a estar claros vamos a estar claros es su medio seguirle dando fuerza al nombre que usted ha creado y a la línea que usted tiene hay ejemplos de canales que han declinado bastante por eso porque promueven las redes sociales es decir en vez de promover el medio a través de las redes sociales promueve las redes sociales entonces yo estoy aquí entonces tú me puedes seguir allá entonces tú quita esto quítate tú para ponerme yo vamos a los comerciales llévatelo François es el gobierno Z101 si te quieres destacar y el primero es tu lugar Malta India debes tomar en el deporte y en el juego en el trabajo y en la acción Malta India te pone alante del montón alimento que refresca Malta India debes tomar en todo momento ponte ponte Malta India ponte alante alimento que refresca ponte ponte eso Malta India ponte alante ponte alante ponte ponte con Malta India ponte alante en todo momento Malta India alimento que refresca ahora nueva presentación de 12 onzas plástica Ultera tratamiento único perfecto para el verano tu aliado contra la flacidez en cara cuello escote y contorno de ojos un procedimiento no invasivo con resultados incomparables CUR medicina estética Florence Terry 3 en NACO 809-547-2259 Leisa tiene para este sábado va a volverte loto 244 millones 55 del loto y 189 del loto más 244 millones acumulados Leisa tu única loto la fábrica de milionarios sabor a casa y a mis recuerdos a tradiciones y colores de mi pueblo el mismo aroma de todo el tiempo el sabor que inspira y a mi me enamora el sabor de mi pueblo sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos porque la buena amistad sabe a café el aroma que inspira el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma que inspira y enamora el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma que inspira y enamora como el mejor café Café Santo Domingo sabor que empiece en el aroma tu café de siempre Z101 pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar para no perder el rastro de las noticias a través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país Z101digital.com más que un periódico en línea es una plataforma multimedia con toda la información de la actualidad nacional e internacional la programación en tiempo real y podcast ver videos además de acceder a una gran cantidad de reportajes crónicas y artículos de opinión entra a Z101digital.com Z101 siempre pensando en ti bueno son las 10.37 minutos tenemos ahí gracias a Roldán que está con nosotros aquí Roldán 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 con el doctor Rafael Franco está nuestro amigo Emerson Soriano un minuto en la Z un siglo en el aire que se yo un siglo con el pueblo nosotros fuimos hace un año aproximadamente ya a Miches hicimos un programa allá y ahí estábamos trabajando con lo del dragado del río y todos estos problemas se presentaron en Miches se ha hecho esto ya se han hecho los arreglos para evitar que si viene otro fenómeno Miches sufra la situación que sufrió con la crecida del río y todo esto que vivimos allá bueno actualmente se estuvieron inspeccionando esas áreas se estuvieron enviando maquinarias para que se hiciese el trabajo que debería hacerse pero entiendo que no se ha hecho a profundidad el trabajo que debería haberse planteado o haber llegado a los niveles porque eso fue un desastre lo que sucedió en Miches eso fue una zona de las más desbastadas cuando sucedió esa tormenta de de María hace un año como mencionaba anteriormente entonces creo que al igual que Miches como en otras áreas del CEIBO han faltado que se le dé el seguimiento debido para que cuando llegue otro fenómeno natural no pueda hacer lo que sucedió en ese tiempo porque muchas veces lo que sucede es que se trabaja cuando ya tenemos el problema encima efectivamente no se toma las medidas entonces Robert yo recuerdo que se habló inclusive en ese programa que hicimos allá de ya resolver el problema del dragado del río ¿qué se ha hecho con esto? Sí buenos días de nuevo mira Willy lo que está sucediendo ahora en Miches es algo muy grave la población completa está en pánico permanente luego del anuncio de cualquier huracán de cualquier fenómeno que venga el pueblo no está durmiendo tranquilo porque allá se prometió hace aproximadamente un año en este mes cumple un año el paso del huracán María donde inundó todo el pueblo de Miches y resulta que simplemente se hizo un bulto llevaron una retroexcavadora una o dos semanas la sacaron y no han hecho más nada ¿qué fue que hizo ese bulto? Víctor Gómez Casanova correcto ¿cómo? sí es así entonces el pueblo está esperando a Víctor Gómez Casanova está esperando a todas las autoridades que tienen que ver con eso para que draguen el río la yeguada para que el dragado se haga posible y así pues entonces que el pueblo pueda dormir tranquilo que esté en paz tú sabes quien trabajó de cerca en ese asunto el Maxis Carramán que está con nosotros aquí porque inicialmente antes se hablaba de que una finca que hicieron un camino que hicieron una cosa y que esto pues creó el problema que se presentó allí en la zona de Miches Max bienvenido a este gobierno del sábado recuerda esa experiencia buenos días adelante muchísimas gracias don Willy por supuesto estuvimos haciendo un diagnóstico rápido de la situación para comprobar si efectivamente la construcción de una carretera en una propiedad privada pues había ocasionado esos estragos en Miches nuestra conclusión fue que definitivamente esa la construcción de esa carretera no tuvo que ver nada con eso esa carretera está a una distancia muy prolongada muy lejana de 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 ocurrió ese ese fenómeno independientemente de que este país y ahora voy a extenderme un poco más es es un país que es de un 68% de vocación forestal y un 68% del territorio dominicano está es vulnerable a deslizamientos de tierra y a lo que es la las grandes escorrentías de ríos y cerca de dos millones de personas viven en zonas vulnerables en este país de manera que el asunto no hay que verlo solamente desde el punto de vista de la vulnerabilidad sino desde el punto de vista de la pérdida de resiliencia que tienen los ecosistemas naturales nuestros y perdón y ahora ayudándonos y ahora lamentablemente ayudado por un ministro que piensa que aguacate en áreas de un bosque nublado es reforestar bueno eso es otro tema de discusión es un hombre muy amigo de Manuel Serrano que es uno de los artífices de esa realmente es un disparate o es correcto no 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 o sea no 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 déjeme explicarle lo que sucede con esa política la deforestación con esa política discúlpenme con esa política del establecimiento de sistemas agroforestales en lo que son las partes medias de las cuencas hidrográficas eso tiene eso funciona pero lo que sucede es que por encima de las de los requerimientos ambientales de los productos que se cultivan ahí no se está haciendo nada aquí se hicieron muchísimos esfuerzos para paliar un poco lo que era la deforestación durante el primer gobierno del doctor Leónel Fernández y luego lo continuó el presidente Hipólito Mejía mediante implementación de siembra de grandes extensiones de plantaciones forestales que dentro de lo que son las definiciones de la FAO son bosques pero lamentablemente ha pasado un largo tiempo de eso cada vez que llega un ministro nuevo le crea presión al sector forestal productivo que de paso es un sector que es también protectivo porque protege lo que son la sedimentación no solamente de cuencas perdón de embalses de presas sino también como de ríos los ríos prácticamente en nuestro país están muy sedimentados producto precisamente de la pérdida de los suelos que ocurren en las partes altas de las cuencas hidrográficas contigo tenemos que hablar mucho de todo eso pero aquí tenemos el caso de Michele estaba llamando a Víctor Gómez Casanova no pude conseguirlo pero vamos a ver si que tiene que está haciendo ah tú le estás escribiendo otra cosa en la alta gracia don Willy ha visto Casanova queremos verlo con el puerto turístico pequeño y comercial otra cosa mira yo estuve y viajo constantemente por la carretera Micheseu son 42 kilómetros esa carretera sufrió en algunos en algunos lugares sufrió grandes consecuencias tanto así que se llevó algunas casas y el ministro de obras públicas construyó y realmente se apoderó del problema e inclusive construyó casas por ahí yo creo que usted fue a la inauguración me parece fue habilitada en un tiempo récord un trabajo muy fuerte ahí del general con él también el equipo de asistencia vial del ministerio pero hay como tres o cuatro tramos el cajón de Cisnero que es un precipicio que está a la altura del kilómetro 16 entre Michese y el Ceibo y hay como cuatro tramos que están inconclusos nos gustaría que también nos den respuesta para nosotros celebrar el año o no celebrar sino que al paso del año pues que tengamos esos problemas resueltos bueno definitivamente sí deben darse ya respuestas porque eso es un año y no es bueno que solamente cuando tenemos el problema lleguen para buscar sonido como se pudiera decir coloquialmente sino que promoverse sí solamente ir y reunirse y fotos sino que lleguen a buscar ciertas soluciones que nosotros necesitamos precisamente en los alrededores del río Soco de allá del Ceibo se llevaron muchas casas y muchas personas quedaron al interperie fueron fue precisamente el río Ceibo también el río Ceibo fue el presidente Anilo Medina estuvo por allá en compañía del gobernador Gerardo Casanova se dijo que iban a construirse algunas casas de las que fueron llevadas por las corridas del río y no ha pasado nada todavía la gente sigue en casas de familiares todavía la gente sigue buscando alternativas extras porque las autoridades y el gobierno en sí no ha hecho nada no podemos esperar que vuelva un desastre natural como ese que fue María hace un año y y vuelva y remate el Ceibo simplemente porque no quieran hacer nada eso es Miches pero así está la provincia completa hay que soltarle los toros una carrera de toros creo que sí Evers y qué va a pasar ahora con esto de ya pues Indotel acaba de congelar prácticamente por un año la expedición de nuevas licencias para operar Radio AM y eso resuelve algo en el problema que hay bueno vamos a oír al experto apaga la ilegal tuya apaga la ilegal antes que te la cierres ¿cuántas ilegales hay? la ilegal en Baní hay una ilegal encendida no en Baní hay varias ilegales hay uno que hay cuatro lo que yo no entiendo es como un miembro de Adora pone en su local emisoras ilegales a funcionar adelante buenos días don Willy mira mi posición básicamente no ha cambiado yo no creo que el congelamiento de nuevas asignaciones resuelva algún tipo de problema ¿ha pasado algo después de esa decisión de Indotel? ¿no ha cerrado? no no ha habido ningún tipo de cierre no ha habido ningún tipo de cierre significativo no ha habido nada no ha habido un movimiento lo que se está haciendo es enviando comunicaciones a los que habían solicitado diciéndole que su concesión tiene que esperar un año o sea que el conocimiento de su solicitud tiene que esperar un año producto de esto yo lo que creo que esto ha sido una cubeta de agua fría es algo para liberarse de la presión que el mismo Indotel estaba sufriendo por parte de algunas autoridades provinciales que están solicitando emisoras ya sea con fines administrativos con fines políticos con cualquier fin que sea pero el problema del espectro no se resuelve congelando nuevas autorizaciones se resuelve resolviendo las ilegales que están en el aire porque esas son las que están provocando los problemas no son las nuevas autorizaciones esas autorizaciones nuevas esas nuevas solicitudes se resuelven administrativamente diciéndole que sí o que no sin la necesidad de una resolución que de por sí esa misma resolución es violatoria de la ley porque impide que personas que cumplan con ciertos requisitos tengan acceso al espectro que está disponible y que puede ser asignado el caso de solicitudes de AM en el área de la frontera en lugar de nosotros estar prohibiendo en lugar de nosotros estar prohibiendo a las empresas que quieren invertir en el área de la frontera que hace falta don Willy usted sabe muy bien cuál es la situación un tema que nadie la sabe hay que fomentar que las empresas que quieran invertir en esa zona lo hagan deberían darle un bono deberían darle un bono hay que fomentar eso un bono para que se instalen porque todas esas emisoras no son rentables no y las que son tradicionales ahora con las ilegales se hacen menos rentables anda con la cosa de Wilson lo va a castigar Dios es importante que que veamos eso porque estamos castigando esa es una buena barrera fronteriza para evitar la penetración constante que se produce aquí lamentablemente se habla mucho la frontera es un figureo pero nos están tomando las medidas que se necesita tomar allí para resolver problemas yo insisto en lo de la la radio y la televisión la apertura para que la gente que vive en la zona se integre a un tipo de producción de radio y televisión que nos ayuda a educar y nos ayude a acercarnos a toda la gente que está en la zona dominicanos y haitianos a todos allí mira pero un minuto en la Z es un siglo llámatelo bueno nos quedan siete minutos y un minuto en la Z vamos a hablar con gracias efectivamente un minuto en la Z es un siglo con el pueblo así es mire tengo una preocupación por la el interés de muchas personas en producir un costo político negativo en el gobierno en lo que hace al problema de la energía eléctrica los apagones que han estado ocurriendo en los últimos días sé que ese tema se trató posiblemente o de seguro no estuve en sintonía en el programa pero esto destaca la importancia que tiene que el estado tenga el control de los bienes públicos de la provisión de los bienes de los bienes de los bienes de los bienes que tienen son susceptibles de dominio se discute ahora por ejemplo si la parte el espacio aéreo es susceptible de dominio pero usted ponía un ejemplo ahorita con el asunto de Indotel el estado debe tener un instrumento una vía para regular las cosas que son de tanta importancia que implican a veces hasta la seguridad del estado la energía el agua y una serie de servicios que su proveimiento son de orden capital perdóneme le voy a interrumpir un del subminuto pero según escuché Olgo Fernández está promoviendo que las hidroeléctricas pasen a ser administradas también por el sector privado ¿qué Fernández? Olgo Fernández bueno esa es la visión de Olgo yo no estoy en contra de que el sector privado produzca y que haga inversión en producir energía lo que yo estoy defendiendo es la necesidad de que el estado tenga un control de un medio alternativo para el proveimiento de un bien tan capital como es el de la energía yo creo que el gobierno que con más arrojo y más decisión ha enfrentado eso en el proyecto que todos conocen que ha sido tan bombardeado como es el proyecto de la planta de Punta Catalina ha sido el gobierno de Danilo Medina de manera que de tal suerte que los apagones aquí ahora se han convertido en una noticia recuerden como era el asunto antes casi todos los sectores ya iban un franco progreso en lo que era el proveimiento de energía 24 horas y sucede con una estructura de oportunidades favorables para la generación que sale una planta y coincide que salen otras como existen los accidentes en serie en la compañía que cuando se daña un carro o choca un carro y dicen tenga cuidado llama a todo el mundo el personal que anda manejando tienen que tener cuidado porque vienen los accidentes en serie se dio una estructura de oportunidades favorables para la generación de energía y el gobierno tiene ese problema el costo que va a tener en dinero en R de Peso no lo va a pagar el gobierno ya lo dijo Rubén Villar ayer o antes de ayer el contrato que hay con la compañía que dejó de generar que es San Luis no hace una previsión específica en relación con una eximencia de responsabilidad civil o de pago por caso fortuito o fuerza mayor al no existir eso esa compañía tiene que ser responsable de todos los dineros que el gobierno invierta para la generación de energía comprada a un precio más caro obviamente porque las otras compañías lo van a vender a un precio más caro esa es la situación la población debe estar confiada en que el gobierno tiene una adecuada gestión de lo que es el problema el proveimiento de la energía y que no va a salir lesionada ni que la facturación va a subir hay una cosa perdóname Héctor y quiero también aprovechar para darle un consejo a mucha gente que habla por los micrófonos está en la televisión eso no es tan sencillo como ustedes lo están presentando que si una tierra que no tiene una tierra hay que conocer lo que es un sistema de tierra es más importante o es tan importante o más que cualquier otro sistema de una instalación el sistema de tierra es lo básico para garantizar la seguridad de una operación y mucho más de este tipo de operaciones entonces usted no puede comenzar a decir que como pueden permitir que no hay un pararrayo no no mire hermano estudia un poco todo eso está ahí usted abre un poco estudia y puede hablar con más conocimiento de lo que es esta situación que estamos viviendo yo creo que es una experiencia para todos nosotros tenemos que prepararnos en las casas para poder darnos una respuesta a situaciones como esta que se pueden presentar pues nosotros trabajamos con en el borde en el borde estamos pagando más de lo que vale estamos pagando menos de lo que vale la energía el país tiene que esas instituciones tienen que buscar dinero para pues para cubrir el costo de la producción de energía eléctrica y nosotros tenemos que buscar la forma de asegurarnos nuestra energía en caso de emergencia es una situación fortuita leyenda lo que ha ocurrido 300 megavatios de AES dominicana que eran generados en base a gas natural que es uno de los combustibles más baratos en el mundo han salido de circulación y van a ser sustituidos por tres plantas de turbina de gas que utilizan el diésel es decir un combustible que cuesta cuatro o cinco veces más que el gas natural por eso es que Michara dice que esos los prendiones ahora no son los apagones los que van a salir con todos son los prendiones que vamos a tener a partir de ahora con la sustitución de esas plantas van a ser le van a contar al país 50 millones de dólares todos los meses o sea yo te estoy comprando un servicio tú no me lo puedes dar tú me vas a pagar o me das el servicio o me pagas por no dármelo entonces ahí ya eso es otra discusión si no no y bueno ya de eso estamos hablando ahora Michara dice que lo va a pagar AES y pero yo duro que al final esa gente puede enfrentar 50 millones de dólares o va a tener que haber un acuerdo ahí yo quiero cerrar con mi amigo Roldán pero antes vamos a ver que tú tenías ahí mire sobre ese tema eso tiene una historia y comienza el 27 de febrero del 2017 cuando públicamente Danilo Medina en la rendición de cuenta acusó a las AES de beneficiarse de 471 millones de dólares y que eso se le iba a acabar y lo acusó prácticamente de estar beneficiándose innecesariamente del pueblo dominicano las AES han estado han estado trabajando para ver cómo pueden hacer una demanda contra el estado dominicano por daños y perjuicios entonces cuando se da esta situación ahora en este momento ha sido porque el estado no tiene la respuesta inmediata y cuando viene Bichara la respuesta ¿qué? déjame terminar la idea la respuesta la energía para la respuesta no tiene la energía entonces eso ha provocado una crisis porque hay una crisis en la República Dominicana y por eso es la rueda de prensa de Bichara en el día de ayer eso que está diciendo Bichara es una manera de comunicacional de tratar el tema pero la realidad en fondo es una demanda internacional que ha venido junto con otra por ejemplo el cuerpo de paz de los Estados Unidos está pidiendo internacionalmente eso sin la llegada de la embajadora porque todavía la embajadora no tiene una nota de llegar a la República Dominicana pero ya llegó pero no han traído la nota hasta que tú no des la nota diplomáticamente no tiene la función tú promoviste mucho la salida pero la llegada no ha dicho nada pero vamos a hacer algo vamos el sábado bueno el sábado vamos a hacer un programa directo con esta el equipo de Quisqueya Quisqueya Limpia este proyecto Dominicana Limpia Dominicana Limpia hay un grupo de instituciones que están allí estará medio ambiente vamos a tener muchas preguntas allí pero vamos a hacer un programa especial hablando de electricidad eso es más complejo de lo que nosotros estamos viendo vamos a profundizar antes de irnos vamos a hablar con Roldán Mármol que está con nosotros aquí buenos días Roldán buen día buen día un saludo a todo todo el equipo en verdad bueno llegamos tarde hoy porque estamos en preparación de un viaje nos vamos directo aquí para Santiago hay un encuentro que se va a producir desde hoy al mediodía hasta toda la tarde con un grupo de especialistas del área de política cultural y el tema del folclor para hacer una reflexión y una propuesta al país sobre este tema que se está afectando muchísimo no estamos dando cuenta como hay un proceso de deterioro de todas las tradiciones de la cultura dominicana y pronto el tema de la dominicanidad va a ser un cuestionamiento absoluto especialmente con todas las influencias que tenemos a nivel internacional hoy día eso por un lado estamos trabajando también luego podremos conversar sobre lo que fue la apertura de la Fundación Cultural Cofradía que hicimos que ya se hizo la apertura como la primera institución de multiservicio en el sector artístico cultural en el país es una propuesta muy innovadora que va a tener mucha trascendencia realmente el sector no tiene un espacio una articulación de esta dimensión y también estamos trabajando en la preparación junto con el Instituto Global que nos invitó para el Congreso Caribeño Interdisciplinar que va a ser 3, 4 y 5 de octubre en el país con la participación de todas las universidades intelectuales nacionales e internacionales y Cofradía nosotros vamos a estar coordinando dos paneles uno sobre política cultural y otro sobre folclor se va a realizar en el espacio del Instituto Global de la Fundación Global y también en la biblioteca en la biblioteca nacional en la biblioteca nacional y lo otro finalmente es el tema que seguimos insistiendo en el seguimiento del proyecto de mecenazgo cultural todavía no se ha entregado la versión final que aprobó la Cámara de Diputados dicen que el martes próximo nos comunicó a Bill Peralta el director técnico de Cultura de la Cámara de Diputados que va a ser entregado el martes ya va a ser sometido al Senado ahora hay que promover que los senadores y senadoras aprueben este proyecto para que el Poder Ejecutivo definitivamente ya lo legisle y podamos entonces tener una ley que permita la posibilidad de apoyar con grandes financiamientos grandes recursos de protección para el desarrollo del arte y de la cultura en la República Dominicana lo estás haciendo donde Leonel ahora si vas a viajar habla con Roque Leonel que viene con mi graseta no te muevas de la seta llévatelo François